Pues el día de hoy me encuentro con un grandísimo, grandísimo guitarrista, César Huesca, mi hermano. Muchas gracias por aceptar estar aquí y en especial gracias al seguidor que te etiquetó, porque no habíamos tenido suerte de entrar como en contacto, pero de verdad, mil gracias. Eras uno de las personas que quería entrevistar porque te admiro muchísimo. He hablado de ti con personas como Paco Errejón, con músicos de esa envergadura. Entonces, pues es un honor tenerte, hermano. Gracias, Javier. Gracias por la invitación. Bueno, pues un honor estar ya dentro de este roster de tanta luminaria que he visto. He estado viendo varias de las entrevistas o algunos fragmentitos de quienes has entrevistado y pues muchos de ellos son amigos míos, tengo la fortuna de decir que son amigos míos, compañeros de la música y pues influencias. O sea, muchos de ellos son guitarristas que yo empecé a ver y a escuchar cuando yo tenía nueve años. Entonces, pues poder compartir un espacio como lo han hecho ellos contigo, pues es para mí una maravilla. Muchas gracias. No, hombre, mi hermano, muchas gracias. Oye, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu año? Sé que estás muy movido ahorita con Rosalía y haciendo cosas, pero cuéntame, ¿cómo vas? Rosalía León, fíjate, Rosalía León, porque muchos piensan que... La Rosalía. La Rosalía española, ¿no? No, estoy colaborando con Rosalía León, efectivamente, ya desde hace seis años. Tuvimos una presentación ayer en Querétaro y la verdad es que muy bonito, nos fue muy bien. Fue en un lugar muy lindo de allá de Querétaro, que es el CEART, Centro de las Artes, la ciudad de Querétaro. No había yo ido a ese lugar, me gustó mucho, una vibrota la que tiene. Es como al aire libre, ¿no? Hay una velaria, o sea, adentro hay un auditorio. De hecho, estuvo chistoso porque yo llegué con Ulises Ortega, mi compañero también ahí en el proyecto. Llegamos y, pues, debe ser un auditorio, ¿no, güey? Aquí ya vamos a preguntar por el auditorio. Ah, está en la segunda planta. Llegamos y cerrado el auditorio, rarísimo. Y ya luego nos dijeron que era en la velaria, ¿no? Que es en esta, como en una esquina más o menos, ahí de un parque grande y un estacionamiento que está dentro del lugar. Y ahí estaba ya todo el montaje, ¿no? Estaba, este, donde nos íbamos a ubicar, a conectar y a tocar. Y, pues, ahí mismo iba a llegar la gente y llegaron varias, varias personas. Fue entrada libre y muy bien, la verdad es que la pasamos muy bien. Y, pues, sí, ya con Rosalía León llevo ya un ratito y es un proyecto muy, muy padre, la verdad. Sí, la verdad que ella es, mis respetos, de hecho, le voy a escribir para invitarla también a ella. Claro, claro. Oye, antes, digo, voy a irme un poquito a lo que quería ir más adelante, pero ahorita es un buen momento, me parece. De todos los lugares en donde has tocado en vivo, ¿cuál es el que más te ha enamorado? Así, hablando de venues. De venues. Ajá, o sea, para la gente que no sepa, venues son los lugares en donde se toca como auditorios, teatros, etcétera, etcétera. Así se les dice. Es el foro, ¿no? Ajá. En realidad. Híjole, la pregunta es complicada porque han sido tantos lugares ya en 20 años, ¿no? Pero te voy a decir dónde sí sentí pelos, ¿no? Cuando dije, voy a tocar aquí. Yo creo que fue uno de los lugares, el primero que se me viene ahorita a la mente sin darle tantas vueltas, tuvo que haber sido el Madison Square Garden. ¡Órale! En Nueva York. Toqué ahí con la gira Versus cuando se juntaron Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. Tocamos ahí, pasamos por Nueva York como tres veces y una de esas fechas fue en el Madison Square Garden. Esto fue en 2017. No recuerdo, es por ahí de agosto, septiembre, algo así de ese año. Y fue de repente abrumador, abrumador estar ahí porque la vibra del lugar es muy fuerte. Fíjate que yo tengo un rollo muy de a veces entrar a lugares, ¿sí? Museos, bibliotecas, hoteles, iglesias, etcétera. Y puedo a veces sentir como una carga en los hombros, ¿sí? Y un ligero así como mareo. Eso me pasa desde niño, ¿no? Entonces, quiero pensar que eso me ocurre cuando entro a lugares cargados, ¿no? De energía. O sea, es muy sensible, ¿no? Yo creo que sí. Sí, no sé si energía buena, mala, o sea, energía, a fin de cuentas. Entonces, eso lo sentí en el Madison, ¿no? Entonces, pues también el rollo un poquito histórico, ¿no? Del lugar, que no, que aquí estuvo Hendrix, aquí estuvieron los Beatles, aquí estuvo Zeppelin, aquí ha estado medio mundo. Entonces, eso representaba también cierta presión, de alguna forma, el saber que ibas yo a tocar ahí. Y sí, definitivamente eso fue como un highlight, ¿no? El poder tocar ahí. También estuvo Lennon ahí, que es el concierto en donde sale, creo que con la chamarra esta verde, ¿no? No sé, pero seguramente que estuvo ahí. Han estado todos y no sé todos los que han estado ahí, no es como que sepa yo como que de manera concreta los emblemas que han estado ahí, pero se ha pasado medio mundo. Entonces, decir, órale, yo estoy aquí y no tenía idea realmente de qué iba a pasar por aquí, pues sí, fue muy representativo, muy significativo, ¿no? Para mí, pero así han habido muchos, muchos lugares. Es que yo sí creo, yo sí creo, este César, que hablando de la música popular, desde rock, todo, sí creo que el Madison es la catedral en donde han estado todos. O sea, Beatles, Rolling Stones, Hendrix. Me acuerdo muy bien de ese emblemático concierto de Led Zeppelin también. Led Zeppelin, sí, que fue grabado, ¿no? Que hay una historia atrás de eso, yo la leí en un libro, en donde dicen que el manager, cuando acaba el show, se lleva el dinero al hotel. Ok. Y se lo robaron, güey. Ándale. Pero el Madison, sí. Oye, y bueno, volviendo al punto del Madison, o sea, ¿qué sentiste cuando entraste a Los Camerinos? Es que no me puedo imaginar así como, güey, he estado, o sea, desde Taylor Swift hasta lo que me digas, o sea. Sí, o sea, han estado gente que viene siendo ya gente muy consolidada, muy consagrada desde hace 40 años, ¿no? O sea, se presentaron ahí hace 40 años y ya eran monstruos, ¿no? En la industria de la música. Y también, pues, se han presentado figuras, pues, de generaciones ya más para acá, ¿no? Más nuevas. Entonces, sí ha desfilado mucha gente por ahí. Pero sí, o sea, el lugar tiene mucha onda en ese rollo de la historia que conlleva el foro y toda la gente que ha estado ahí. Y como lo dices, desde entrar a Los Camerinos, o sea, es un foro viejo. No sé cuándo fue construido o cuándo empezó ya a funcionar como tal, pero los camerinos son viejitos. O sea, sí se ve así medio el mobiliario, ¿no? Todo, muros muy gruesos, ¿no? Losas muy altas. Entonces, está cargado, o sea, sientes onda desde que llegas. Y sí era algo así como unas maripositas, ¿no? En el estómago. Te voy a contar rápido una anécdota chistosona de ese día que toqué ahí. Y comí como idiota, o sea, comí mucho. No sé si era la misma como emoción, ¿sí? Entonces, terminamos de hacer el soundcheck. Fuimos a catering. Empecé a comer, comí de todo. Todavía comía yo carne ahí en esa época. Entonces, me atasqué de costillas, salmón, pollo, ensalada, pasta, brother. O sea, era yo una cosa así, ¿no? Y todavía faltaban, ¿qué? Como dos horas y media para iniciar el show. Más o menos tenía yo ese tiempo libre. Entonces, ya me empecé a preparar, me vestí, bla, bla. Y por ahí de cuando empecé a ver que ya faltaban como 45 minutos para empezar, ya sabes, ¿no? Y es eso de que sientes que la tripa, o sea, está moviéndose de manera amenazante, ¿no? Entonces, corrí al baño. Corrí al baño, este, y regreso y veía yo que cada vez había menos tiempo. Entonces, las ganas de seguir yendo al baño eran persistentes. Entonces, yo dije, pues, estás nervioso, brother. Estás nervioso, estás emocionado, tranquilízate, ¿no? Afortunadamente, no sentí eso en el escenario. La libré, ya que subí al escenario, pues, como que se me olvidó eso. Pero sí, ¿no? Me agarró una diarrea maciza, ¿no? Entonces, yo se lo atribuyo a que fue por la cantidad de comida y las combinaciones que hice. Y también la emoción. Yo creo que también era eso. Mira, yo creo que fue una reacción en cadena porque seguro comiste por la ansiedad de güey. Sí. Sí, sí lo creo. Oye, ¿y te has subido al escenario enfermo alguna vez? Digo, de cualquier tipo de enfermedad. Sí, 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 sí. Me acuerdo de hace unos 20, no, con 22 años más o menos, me subí a tocar con 38 y medio de calentura, ¿no? Ah, ya me acordé de otra que hace como 10 años en el Rock Zone, ahí de Madero, ahí en el centro. Claro, toqué con cuevo. Ajá. Un día antes, pues, me había yo ido de fiesta, andaba yo así con la cruda durísima. Andabas malito, amigo. Me hice, fíjate, yo no soy, yo no cocino. Yo no cocino. No es algo que me dé gusto decir, pero si he de ser muy honesto, yo no cocino. Yo como fuera, yo como en restaurantes, en fondas, en lo que sea. Se me hace más cómodo, siempre se me ha hecho más práctico. Pero bueno, ese día se me ocurrió hacerme desayunar. ¿Y qué crees? Me enfermé. Me enfermé del estómago. Cuando llegué ya al Soundcheck y ya para tocar ese día, sí, éramos cuevo. Era, creo, estas chicas de Amalayón también tocaron. Y los rehabs. Ok. Ellos eran los headliners, ya me acuerdo. Y no, bro, cuando llegué ahí al Rock Zone, igual empecé con dolor de estómago, náuseas, malísimo. Y ya para la hora del show, yo ya tenía calentura. Pero la libré y acabé de tocar y me regresé ya a medianoche para acá, para Pachuca y a descansar. Oye, ahí yo creo que como, o sea, digo, ya con tu experiencia, yo creo que sí viajas como con, ¿viajas con tu botiquín así por cualquier cosa? No, no viajo con medicamentos. Si acaso, viajo de repente con paracetamol, ¿no? Ajá. Pero es por si acaso, ¿no? Algún dolor de cabeza, ¿no? Algún dolor de alguna parte del cuerpo, lo que sea, y haya que alivianarlo, bueno. Pero no, normalmente no viajo. Antes sí, cuando empecé a andar de gira, ya giras mayores. Sí, o sea, traía yo diclofenaco, traía yo que buscapina, ¿no? Que todo, ¿no? Porque era yo, sí era ciertamente muy enfermizo, ¿sí? Pero era porque yo realmente no cuidaba lo que comía, ¿no? No observaba. Entonces, o me malpasaba o no comía en las giras, ¿sí? O comía lo que fuera. Entonces, todo eso repercutía en mi salud en general. Y me enfermaba yo de lo que sea. No la pasaba yo muy bien. Pero empecé como a aprender, ¿no? A ver, ¿qué te vas a comer? Ve qué lugares hay por ahí cerca. Elige. Pues, haz lo mejor que puedas, ¿no? En ese sentido. Pues, para que estés chido, ¿no? Y te sientas bien. Y más si vas a salir varias semanas, ¿no? Es importante estar al 100. Bien, entonces, sí, soy más de la idea de observar qué es lo que te estás metiendo en la boca y evitar en medida de lo posible los medicamentos, ¿no? Fíjate que yo, digo, por la naturaleza de la industria en la que estoy, voy mucho a Los Ángeles. Y al principio, siempre viajaba con loperamida. Ok. Que esta madre justamente es la que te corta justamente diarrea. Porque la verdad es que antes sí me volaba la cabeza con la comida. O sea, me empecé a cuidar la neta de cuatro meses para acá. Ok. Y he estado bajando de peso. Pero sí, llega un punto en que dices, güey, a ver, el cuerpo te avisa, ¿sabes? Totalmente. Y te sientes mal cuando, cuando, este, pues cuando te atascas así, ¿no? A veces es un tema más psicológico. Por decir, a mí algo que me dio en la torre y ahora me ayuda es el tema de estas plataformas de delivery de comida, ¿no? Ah, ok, sí, sí. ¿Por qué me fregaba y ahora me ayuda? Porque antes se te antojaba un hot dog a las tres de la mañana y lo puedes pedir, ¿no? Pero ahora justamente eso que dices de llegar y ver los lugares. Yo lo que hago cuando llego a un lugar es, me meto y digo, a ver, ¿qué restaurantes hay como por acá? Es de rigor, sí. Y pedir algo decente, ¿no? O al menos hacer tu, hacer tu mejor parte en ese sentido, ¿no? Porque opciones hay, hay muchas, ¿no? Entonces es ser como muy observador y muchas veces no pensar en, ay, es que pues me voy a borrar una lanita o no me quiero gastar todos mis viáticos, pues me voy a un 7-11, ¿no? Se vale, se vale. O sea, no digo que esté mal, ¿no? Hay gente que lo hace y lo respeto y pues si te funciona y te beneficia en cuanto a tus números y tu economía, adelante, brother, ¿no? La cosa es que muchas veces el proceder de esa manera al estar de gira, sobre todo, pues vas a pagar, o sea, la comida barata la vas a pagar muy cara en un futuro, ¿no? Con algún padecimiento, con alguna cosa que te va a empezar a mermar, ¿no? En tus habilidades físicas o incluso mentales de poder desempeñar lo que haces, ¿no? Entonces, basado en eso, pues a mí siempre me ha interesado ya de varios años para acá, pues sí ver las mejores opciones, ¿no? Y decir, a lo mejor esto, pues sí, va a salir una lanita, pero güey, o sea, me lo merezco, se me antoja y me quiero dar ese gustito, ¿no? Entonces, y además es comida, pues, más saludable, ¿no? O es, o, 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 o de lo menos perjudicial que, que te pudieras encontrar. Me pasa mucho en Estados Unidos, ¿cierto? Que decías de Los Ángeles, yo me intoxico mucho allá. Sí, de verdad que tiene algo Estados Unidos, ¿no? Me salen, todavía, te lo juro, todavía tengo unas manchitas, no son ronchas, son como manchitas como de urticaria, que siempre que voy a Estados Unidos me salen, bro, todavía no, no he averiguado qué es, qué es lo que me lo provoca. Es una reacción alérgica, evidentemente, pero no sé qué cosa es. Entonces, siempre me pasa así, me voy unos días, unas semanas, me empiezan a salir de esas cositas, regreso a México y se me quitan, no sé. Es que algo tiene, incluso en Estados Unidos, digo, a mí me gusta Estados Unidos, por supuesto, pero desde que, desde que te bajas del avión, huele a grasa, güey. De verdad, no es broma. O sea, tú caminas... Huele a carne que no es carne, güey. Ajá, o sea, caminas en Nueva York, en Los Ángeles, y de verdad, es, el tufo es constante a grasa. No es, no es coto, o sea, neta no es coto, güey. Y ahorita que lo dices, Nueva York es muy, la vibra es muy densa en Nueva York, ¿no? Ahora que estuve ahí hace, en marzo, estuve tres días, cuatro días, corroboré lo que sentí desde la primera vez que fui, que fue por ahí en 2015. Está muy heavy Nueva York, o sea, yo no te aguanto en Nueva York más de dos días. Sí, es una locura. Después de dos días tengo que salir corriendo porque, híjole, no sé, es, es algo muy fuerte, es, se siente pesado, se siente, y deja de que se sienta pesado, se siente oscuro, para mí. Se siente oscurón, Nueva York. Y aparte, ¿sabes qué, César? Que es las 24 horas, o sea, es una, es una, es un bullicio loquísimo. Es muy, muy, muy fuerte lo que hay ahí, el metro, siempre que he tomado el metro, no, brother. Siempre hay ratas, güey, aparte. No, deja de eso, pues sí, hay mucha, se siente como si bajaras a, ¿viste Silent Hill, la película, la primera? Sí, sí, cierto, hasta casi, casi las, este, cositas volando ahí, güey. Siente como si bajaras a esa madre y ya empezó a sonar la, la sirena de que ahí viene la oscuridad, ¿no? Entonces, es una, es una ciudad, digo, súper chida, me gusta, pero no me gusta, o más bien no me acomodo a la, a la vibra de esa ciudad. Digo, también no sé si, si siempre haya sido así, y de repente me he puesto a pensar que a lo mejor eso se reforzó a raíz de lo de las Torres Gemelas. Digo, no lo sé. ¿Fuiste antes de las Torres Gemelas? No, no fui, pero no sé, porque fui a las, a donde sí ya fui, fue a la zona cero, sí, a la, la, la torre, la torre azul, sí, la, la que hicieron en vez de las dos. No, igual cuando fui, no, no pude estar mucho tiempo. Dije, no, 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 está, está muy, se siente perturbada la ciudad o algunas, algunas partes de la ciudad se sienten perturbadas, no sé si decirlo de otra manera. Entonces, está lindo, sí, es padre estar ahí, pero prefiero no estar mucho tiempo, ¿sabes? Fíjate que mi mamá no conocía Nueva York y justamente fui a grabar un proyecto en Nueva York y le dije, oye, pues vente y conoces, igual que tú. O sea, te juro, a los tres días, digo, yo no lo notaba mucho porque iba del hotel al estudio y del estudio al hotel, pero mi mamá de verdad estaba ya así como, ya no puedo. O sea, todo mundo te empuja, todo mundo grita, todo mundo corre. En Times Square hay güeyes madreándose. Este, es una locura. Es muy fuerte, es muy fuerte y pues yo creo que la, la, la gente que ya vive ahí, pues se acostumbra a eso. Yo creo que es un poquito como en Ciudad de México, que Ciudad de México igual es bastante caótico, pero es otro caos, ¿sabes? Es un caos, yo diría, más familiar. Y aparte, ¿sabes qué? Un caos más, con más espacio. Sí, 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 es algo a lo que se puede uno habituar más fácilmente. O sea, yo he vivido en Ciudad de México varias veces y me gusta caminar en calles y donde hay tráfico y ruido y acá y mucha información ocurriendo y no me, no me perturba, ¿no? Pero un Nueva York sí siempre ha sido un tema delicado de, de que no me siento bien, no es una sensación chida, ¿no? De estar ahí. Con todo lo que te digo, la ciudad está chida, o sea, tú ves todo lo, no sé, me encanta siempre subir el Empire State, por ejemplo. Cada que voy subo, me gusta. Y fíjate lo curioso, me gusta estar en las alturas viendo todo y ahí sí me puedo sentir tranquilo. Pero eso es como ver así desde arriba, decir, ah, mira, Nueva York. Bajas a las calles y dices, no mames, Nueva York. Oye, pero ¿no te perturba el elevador del Empire State? Es horrible, güey. No, bueno, un poquito por el, un poquito por el tema de que se te tapan los oídos, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta, y ya lo había hablado alguna vez con alguien en una charla hace ya varios años, a mí me gusta mucho estar en las alturas, ¿sí? O sea, estar en, en un rascacielos o en un edificio muy alto y ver lo que puedo ver. Pero también me gusta mucho bajar, ¿no? Estar en cosas subterráneas. Me gustan mucho las grutas, ¿no? Me gustan mucho túneles, minas, todo eso. Pero, por ejemplo, aquí está chistoso que el estar ahí en la ciudad, como que ni hasta abajo ni hasta arriba, me hace sentir como nervios, como desesperación, no lo sé. O sea, dice, está chido estar aquí, pero no puedo estar mucho tiempo aquí. Oye, ¿sabes qué otra ciudad es un caos? Que acabo de ir, César, Las Vegas, güey. Sí, sí, también. O sea, Las Vegas es un exceso en toda la extensión de la palabra, güey. Creo que yo aguanto mucho menos en Las Vegas que Nueva York, ¿eh? Te lo juro. No, yo aguantaría más en Las Vegas. ¿Ah, neta? Yo aguantaría más en Las Vegas. He estado igual varias veces por ahí, ya sabes, Sunset Strip, ¿no? Sí. Sunset, este, Las Vegas. No, el, este, Las Vegas Strip. El Strip, sí, el Sunset está en Los Ángeles. Entonces, este, se me hace más llevadero andar por ahí, este, en todos los casinos, ¿no? Y de repente, no sé, que vas a comer por ahí a un buffet si quieres, ¿no? Que a los tratos, o lo que sea. Se me hace más pacífico, por decirlo de alguna manera, poder caminar por el Strip ahí y cotorrear y ver. Pero, pero no, en Nueva York sí, ¿no? O sea, te digo, es así como de, tengo que salir a caminar a comprar algo, pues va, voy rápido y me regreso al hotel. Oye, ¿te has hospedado en el Pensilvania de Nueva York? ¡Hue, es horrible! Fue, sí, yo me quedé ahí, te voy a contar rapidísimo. Mi exnovia vivió un tiempo en Nueva York y fui muchas veces a verla. Y justamente la primera vez me quedé en el Pensilvania. César, llegamos a la habitación, güey. Es horrible eso, güey. Así, levanto las sábanas, güey, tres cucarachas. No, 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 güey. O sea, ¿sabes qué? Se parece al, al, al este de, del resplandor. Es que ahí, que no me acuerdo qué, qué película o qué películas han grabado ahí. Sí, tiene una vibra horrible ese lugar. Y también, o sea, es una cosa, el olor así de los pasillos, la alfombra, ¿no? Y los cuartos, ¿no? Igual en los, en el cuarto que me tocó estar, esa ocasión, que fue cuando toqué en el Madison Square Garden, nos habían, este... Es que está enfrente del Madison. Se está cruzando, se está cruzando. No, bro, yo quería ya irme de ahí. El baño, no, 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 híjole, no. Dije, ok, güey. Dije, ¿te está tocando esto? Pues, dale, es lo que hay, está chido, ¿no? Dale. Dale, pero no, no, ese hotel ha sido una de las cosas más, más espeluznantes en las que he podido estar en ese país. Creo que el Pensilvania sí es el, el hotel más perturbador en el que he estado. Debe de ser. Sí tiene una carga horrible. Debe de ser, debe de ser. Sí, horrible. Oye, mi César, yendo a la piedra angular de este espacio, mi querido César, para ti, ¿qué es la música? Fuera del, fuera del tema de que es tu trabajo, para ti, ¿qué es la música? Para mí la música es el sonido de las matemáticas. Es el sonido de los números, ¿no? Es el sonido de operaciones aritméticas traducidos a notas, a sonidos, a frecuencias, ¿no? A vibración que produce un la, que produce un do, que produce, o sea, porque las notas realmente son números de vibraciones a cierta velocidad, ¿no? A cierta frecuencia y a cierta amplitud, para poder ser percibido, ¿no? Entonces, pues, cuando empiezas a combinar todo eso, creas música, ¿no? A raíz de eso, creas ritmos, ¿sí? A raíz de quebrados, ¿no? Literalmente, ¿no? Cuatro cuartos, tres octavos, ¿no? Siete octavos, etcétera. Y de ahí viene, ¿no? Creo que, y fíjate, yo no soy, nunca he sido fan de las matemáticas, siempre he sido muy bruto para... Yo tengo discalculia, de hecho, que es no poder hacer operaciones básicas ágilmente, o sea, te puedo hacer una operación aritmética, sí, te la voy a resolver, pero a lo mejor voy a tardar 20 minutos. ¿Y sabes leer música? Sé leer música, no soy un gran lector, soy más de oído, trabajo más de oído y de memoria, pero sí leo, leo y es algo que no he entendido porque no puedo hacer cuentas fácilmente, pero entiendo la música. Es que es justo esa dicotomía, porque yo creo que el leer música no es más que un ejercicio matemático. Sí, y es que, por ejemplo, en varias academias, varias escuelas de música, el método que manejan es, y se me hace muy efectivo, es que dividas el compás en dos partes, ¿no? Entonces, ¿cómo se facilita la lectura? Pues, haciéndolo de manera simétrica, ¿no? ¿Qué valores de nota tienes de este lado del compás y qué valores tienes acá? Entonces, si imaginas una línea en medio, distribuyes ya la lectura, ¿no? Entonces, no hay riesgo así como de que se encimen valores o que sea una escritura un poquito así extraña, ¿no? Sino que se trata de que sea lo más sintetizada posible, lo más concreta para poder leerla incluso de manera adelantada, ¿no? O sea, no que vayas leyendo compás por compás, sino que leas sistemas completos, ¿no? Los lectores muy, muy cabrones así lo hacen, ¿no? Pianistas, gente que... Porque normalmente vas a encontrar leyendo mucho a gente que toca piano o gente que toca alientos, ¿sí? Sax, trompeta, trombón. Ellos casi siempre están leyendo. O en su defecto, toda la gente de la música académica, ¿no? Del ámbito clásico, todos leen, incluso muchos de ellos solamente tocan lo que leen. Si no tienen la partitura, no tocan, ¿sabes? O sea, no es como que improvisen, sino que la formación es otra, vamos a decirlo así, ¿no? En la música contemporánea es diferente porque, digo, si bien van a haber ocasiones donde hay que leer, pues muchas veces, y hablando de la música popular y ya el ejercer la música popular, el estar en ese medio, pues estás en espectáculos en vivo, estás en shows. Entonces, tú eres parte de un show, entonces sería poco atractivo que la audiencia, pues, esté viendo a unos vatos leyendo, ¿no? Y todo lo que están tocando. Entonces, parte del show y parte de la imagen o la cuestión visual es, pues, que tú también estés movido, ¿no? Interactuando con la gente un poquito, interactuando con el cantante o el frontman o lo que sea que esté ahí. Pero sí, siempre ha sido para mí un tema extraño porque no me gustan las matemáticas, ciertamente batallaba yo muchísimo en la escuela con los números, ¿sí? Eran de pasar, me pasaban los maestros a, o maestras, me acuerdo que tenía una maestra en segundo de primaria, me pasaba a resolver problemas al pizarrón sabiendo que no iba yo a poder. Esa es la peor humillación que te puede hacer un maestro. Era una frustración horrible para... Yo lloraba, yo lloraba enfrente del pizarrón con el gis en la mano, con la cara y las lágrimas así de, no puedo hacer esto, no puedo, no puedo resolverlo, ¿no? Y después de eso dije, ya por ahí de la secundaria dije, pues no me gustan y si no me gustan no lo tengo por qué aprender o aprender, más bien no lo tengo por qué aprender como ellos me lo están enseñando, ¿no? Y pues bueno, terminé dedicándome a hacer algo que es completamente relacionado a las matemáticas y puedo entender la música, puedo entender compases, puedo entender ritmos, polirritmias, puedo entender costas, combinaciones en aspectos rítmicos, armónicos, melódicos, lo que sea, analizar cosas, memorizar cosas rápidamente y pues quiera yo no estoy usando números en esto a lo que me dedico, ¿no? Pero pues desde otro plano diría yo, ¿no? Es que es bien interesante eso que dices, César, porque puedes decir, en mi caso que tengo una formación clásica y ejerzo mi trabajo desde un método clásico, yo percibo, creo que desarrollas dos percepciones, la matemática, que como tú dices, es, digo, en mi caso teniendo el score, pues tienes que ver todo. Es la parte lógica-matemática, pero por otro lado la parte como etérea, ¿sabes? Y eso es lo bonito de la música que tiene esos dos ángulos, la parte física, la parte científica y la parte etérea, ¿no? Sí, y es que además llega un punto donde sí son números, sí son, como te lo decía hace unos minutos, son operaciones sonando, ¿sí? De alguna forma, esto más esto, pues le pones esto y esto y obtienes esto y así suena, ¿no? Pero sí, está el factor real, ¿sí? Que a lo mejor no lo sientes, no lo ves, pero hay algo que está en medio de la cuestión matemática con la cuestión ya de ejecución, ¿sí? De cómo lo estoy tocando. En medio está un mundo, un reino ahí raro donde tienes que vaciar todo esto matemático, hacer ahí tus propias fórmulas o entenderlas a tu manera para hacerlas sonar. No creo que sea directo, ¿no? Sí hay algo en medio que hace que se convierta en una manera de decir cosas o de mandar mensajes, ¿no? O proyectar emociones, formas de pensar, ¿sí? Hacia otra persona, ¿no? Si no serían simplemente operaciones, serían simplemente fórmulas escritas ahí en papel y ya, ¿no? Pero sí, sí hay algo ahí que yo lo podría definir como el espíritu creativo de cada uno de nosotros. Todos lo tenemos. Donde se vacía toda esa información, sale de ahí y ya sale hecha música, ya sale interpretada, ya sale ejecutada, ya sale proyectada o articulada para que se entienda como una sensación. Y pues es por eso que dices, ay, güey, esto me hace sentir. Yo oigo esa canción y me hace sentir así. Y es que realmente ahí viene esta parte, César, en donde se dice que la partitura, ya sea de un instrumento o un score, no tiene vida por sí sola una partitura, es una hoja realmente. Lo que tiene vida es, en el caso de una orquesta, para empezar, el director que le da su interpretación, para que los músicos le den su interpretación, o en el lado de un solista, su propia interpretación. Es por eso que una sola pieza, o sea, por decir, si John Williams dirige una pieza, yo la misma y Alondra de la Parra la misma, va a sonar bien diferente con cada quien, porque cada quien le da una interpretación. Igual en tu caso, si tú ejecutas un solo de Jimmy Page y a la vez Paco Errejón y a la vez Alejandro Markovich, va a sonar bien diferente en cualquiera de ustedes. Sí, claro, lo vamos a entender de diferente manera. Fíjate que esta sección que tengo ahí en mi canal de YouTube, que se llama Calcando Solos, que no sé si has visto algunas cositas por ahí, videos. Soy tu fan, mi César. Abre. Sí, mi hermano. Gracias, ¿no? Ya somos fans mutuamente aquí, no éramos en secreto, porque yo también, ya estaba yo viendo tus videos desde hace tiempo. Acá tengo tu cuadro, mi César, en frente. Oye, pues mándame uno tú para tenerlo ya en Instagram. Es más, lo voy a poner en lugar de uno de mis paneles, voy a mandar a hacer uno con tu imagen. No, mira, esa parte... Calcando solos, ¿verdad? Calcando solos, sí. Ahorita dejé de hacerla desde octubre, porque sin entrar mucho en ese tema, me cansé de hacer esos videos. Era mucha chinga y honestamente me troné. Empecé a hacer demasiado, ¿no? Dejé de hacerla, simplemente la puse en pausa. Yo creo que voy a hacer más videos en los próximos meses, uno o dos, por ahí. Pero sí decide pararla desde entonces. Pero, ¿qué pasa ahí? Calcando solos pretende hacerle saber a la comunidad guitarrera que sí pueden sonar lo más cercano, si es que quieren, si es que eso es lo que están buscando, pueden sonar a otro guitarrista. Pero bueno, para sonar a otro guitarrista hay que entender ciertamente la música como la está entendiendo ese guitarrista para poderte poner su traje. Ahora, no hay que perder de vista que va a ser siempre una interpretación. O sea, no vas a poderlo hacerlo exactamente igual. Te vas a acercar a lo mejor mucho, pero no del todo. ¿Por qué? Porque tendrías que ser exactamente él para que sean... Y muchas veces ni siquiera ellos pueden replicar lo que tocaron en el estudio. Es lo que te voy a decir, sí. Ya en vivo no lo hacen. Raro es el que lo toca exactamente igual. Sí hay varios, pero muchos otros graban sus solos de una forma en las rolas de sus discos y en vivo los improvisan por completo. Y está padre. Pero, ¿cuál es la finalidad para mí? Y es a lo que invito a la comunidad guitarrera con esos videos es a que estén dándole a la guitarra, a que toquen, a que digan sí, sí puedo, sí, sí quiero tocar ese solo, sí, sí quiero mejorar tal técnica, tal recurso, tal estilo, lo que sea, y que estén pegados a la guitarra, que se les haga un hábito. Y de manera que no sea algo que sea una lucha, un sufrimiento moral para ellos, porque muchas veces abandonan el instrumento porque sufren moralmente con él, porque se están comparando con otro guitarrista, tal vez, porque se están diciendo a sí mismos, no, es que yo nunca voy a llegar a tocar así, no, es que yo no sirvo para nada, no, es que ya sabes, el autosabotaje, que muchas veces nos atrapa un poquito a todos. Entonces, para mí esa es una oportunidad de vestir o de entender cómo tocan ciertas cosas mis guitarristas favoritos, ¿no? Poderlo de alguna forma, sí, copiar, de ahí viene el calcar, ¿no? Y poderlo enseñar, ¿no? Y decir, yo creo que le hace así, ¿no? Yo escucho que lo hace así. Y pues te paso el tip, ¿no? Ya tú decides de si lo tomas o lo dejas, ¿no? Realmente es eso. Y sí, sí es cierto, o sea, lo que yo puedo hacer desde el cómo oigo la música y cómo la interpreto no va a ser la misma historia que como Paco, por ejemplo, o como, no sé, he visto aquí a Toño Ruiz, vi a Alex Otávola también, al mismo Alejandro Markovich. Todos somos guitarristas, sí, pero todos naturalmente entendemos la guitarra y entendemos la música de diferentes maneras. Entonces, por eso es que sonamos diferentes. Oye, César, ya entrando a esta parte de lo guitarrístico, desde tu experiencia, ¿qué crees que tenga más peso? ¿El talento o la disciplina? La disciplina. Porque, mira, puede haber talento, mucho, puede haber mucha aptitud, mucha capacidad, pero una vez que eso lo identificas, lo encuentras y dices, ahí está esto, yo puedo hacer esto, se me da, ¿no? O se me facilita, pues no puede quedar ahí. Para que eso evolucione, para que eso crezca y haya un desarrollo, tiene que haber una disciplina, tiene que haber un compromiso, ¿sí? La disciplina realmente, la disciplina no es, porque se confunde muchas veces, yo lo he visto a lo largo del tiempo, la disciplina se confunde muchas veces con, necesito practicar ocho horas al día, doce horas al día. Sí, pero, ¿qué estás practicando? ¿Cómo lo estás practicando? O sea, sí, claro, puedes practicar ocho horas al día sin parar, algo que ni siquiera te está sirviendo. O estás practicando durante ocho horas al día, tus propios errores y tus propios malos hábitos. Sí. La disciplina entra cuando dices, esto está mal, güey, esto no está sonando bien, tiene que sonar mejor. Ah, entonces empiezas a pulir. Si no hay disciplina, puedes empezar a agarrar rutas donde vas así como la gallinita ciega. Realmente no estás yendo a un lugar preciso, estás perdido, vas a correr el riesgo de estar perdido siempre. Entonces, la disciplina te encamina inmediatamente. Hay talento, hay facultades, hay capacidades de hacer algo, de tocar la guitarra, cantar, lo que sea. Bueno, pues para que eso florezca, necesitas disciplinarte, comprometerte, y entregarte 100% para ver frutos realmente, para ver resultados reales. La disciplina es clave. Que ahí mencionas algo bien clave, mi querido César, y te quiero dar mi perspectiva y quisiera saber como tu opinión. Los que venimos de una formación clásica, estamos muy acostumbrados a siempre tener un maestro o maestra. Siempre a lo largo de tu carrera tienes un mentor. Y me da la sensación que hablando de la música popular, dígase rock, blues, pop, hay una tendencia a en muchos momentos no tener un guía. Y yo creo que un guía, desde mi perspectiva, lo que te da es eso que dices, de encaminarte para no practicar tus errores y no caer en un loop, ¿sabes? ¿Tú qué opinas de esa parte? Sí, pienso que sea, por ejemplo, en el ámbito clásico, sea que te interese guitarra clásica, te interese violín, te interese piano clásico, o la música popular, te interese guitarra eléctrica, batería, etc. O sea, yo creo que a pesar de que sí pudieran ser mundos un poquito aparte, ahora digo aparte por cómo se enseñan las cosas. La ruta, claro. Exactamente. Pero finalmente es música. Finalmente es música. Entonces, yo sí creo que de ambos lados sea el que tú decidas o incluso decidas estar en los dos. O sea, ¿cuántos guitarristas, por ejemplo, no conocemos que tocan guitarra eléctrica, rockera y metalera y lo que quieras de manera excepcional? Pero te agarran una guitarra clásica y también están bravísimos, o sea, han estudiado ambas cosas, se han disciplinado en ambas cosas. Ahora, muchos de ellos lo han hecho solos, muchos de ellos han sido autodidactas o la mayor parte del tiempo han sido autodidactas, pero la mayoría de ellos te van a decir si necesitas una guía, si necesitas a alguien que te diga es por acá. Si no que sea desde el sentido estricto y rudimentario de las cosas de así tiene que ser, que yo creo que eso ya es un poquito ya de antaño en cuanto a tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Ahorita ya más bien es entender que hay muchas formas de tocar, de sonar, ¿no? Entonces, siempre es favorable y siempre va a sumar el hecho de que tengas a alguien vigilándote, por así decirlo, y que te pueda decir aquí esto puede mejorar, esto es mejorable, ¿no? Aquí vas bien, pero esto se puede mejorar, se puede pulir, esto puede sonar mejor y evitas de alguna manera eso que comentas de entrar en ese loop, ¿no? Y muchas veces al entrar en ese loop no te das cuenta que ya estás en ese loop y puede pasar tiempo, ¿no? Semanas, meses, años y sigues en el mismo loop y no te das cuenta. Entonces, ahí ya empieza a haber pues un freno, ¿no? A lo que posiblemente estés aspirando. Si alguien está observando lo que estás haciendo y te está guiando, te está orientando, pues va a estar, tu camino va a estar menos nublado, ¿no? Menos distorsionado de alguna forma. Entonces, sea el ámbito clásico, sea el ámbito popular, pues siempre es bueno tener a alguien que esté detrás de ti, como haz de cuenta, como poniéndote en la bicicleta las rueditas de atrás para que no te caigas. Y llegar un momento en que te las quite y ahora sí, compadre, dale tú para adelante, dale. Ya te di yo las herramientas, ya te di yo la asesoría, jala para donde tú quieras, Pero ya tienes estas bases. Y aparte, ¿sabes qué, César? Me parece que estamos en una época, digo, yo creo que cada época dijo lo mismo, pero me parece que estamos en una época muy privilegiada para ser músicos. ¿A qué voy con esto? Tú abres YouTube, TikTok, y vas a encontrar diario, no sé, como guitarrista, un leak nuevo, una progresión nueva, una manera distinta de tocar escalas. O sea, yo creo que hoy en día como músicos sí tenemos una responsabilidad de neta llegar a un nivel top, porque no hay pretextos ahora así de, puta, no me puedo pagar este, Julliard o Berkley, o sea, eso creo yo. Bueno, tu canal es el ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que, es más, hasta por ahí lo dijo, lo dijo, me parece que Gary Moore lo dijo en algún momento, hablando a lo mejor no tanto de aprender a tocar, sino de, de cuestión de sonido, de cómo sonar, ¿no? Del equipo y todo eso. Por ahí algo él mencionaba de, si hoy en día no eres capaz de tener un buen sonido, entonces tienes un serio problema. O sea, esto si lo, si lo traducimos al mundo del gear y del equipo y de las tecnologías y todo, hay tantas cosas ya, tantas cosas, es apabullante, ¿sí? La cantidad de procesadores, de emuladores, ¿no? De plugins, de todo eso, que realmente no hay pretexto para no sonar bien. Si no suenas bien es porque no sabe sonar bien o porque no le has dedicado el tiempo suficiente a entender estas tecnologías y estas posibilidades que tenemos hoy en día, ¿no? En 2023, ¿no? Ya sea de una interfaz, ya sea de un procesador, ya sea de, no sé, aplicaciones incluso, ¿no? Que puedes usar y suenan brutal, ¿no? Entonces eso, ahora vamos a traducirlo a la parte de aprender, ¿no? Tú lo estás diciendo, o sea, hay gente que no puede pagarse un Juilliard, un Berklee, un GIT, ¿no? O un, este, el MIT, ¿no? Lo que sea. Pues, ¿qué crees? No tienes ya necesariamente que pagar esto, ¿no? Ya la información está ahí. Búscala, ¿no? Investiga, ¿no? A lo mejor no va a ser gratuita, digo, yo sé que a todos nos gusta que si es gratis y si es dos por uno, pues mejor, ¿no? Pero, brother, vas a tener muchas veces que sí pagar algo, pero, pues, se trata de tu formación, se trata de tu desarrollo y las opciones ahí están, o sea, no puedes decir, es que no, es que no encuentro un buen maestro, ¿no? Es que no encuentro un buen curso, es que no encuentro un buen método. O sea, es absurdo decir eso hoy en día. Hay tantas, tantas cosas, pero te voy a decir cuál puede ser una de las razones por las que no nos anclamos a una sola cosa. ¿Qué pasa? Tú agarras esta madre, ¿no? Bueno, ya no estás viendo nada. Sí. No estás viendo nada, estás así, en automático, ¿no? Un video, otro, 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 otro. Entonces, no hay un eje donde digas, de aquí me agarro. Ese creo yo que es un grave problema de que estamos tan saturados de cosas, de información y tan bombardeados que no podemos agarrar un eje y decir, de aquí, yo me agarro de aquí para aprender, ¿no? A tocar, para aprender a componer, para producir, para arreglar música, lo que sea. Entonces, yo sí invitaría a la comunidad guitarrera del país y de quienes nos estén viendo a encontrar un eje, un eje, agárrense de algo y digan, de aquí, de aquí me agarro y de aquí empiezo a caminar, de aquí empiezo a avanzar. Dejen de estar ahí viendo, ya el, como le dicen en inglés, ¿no? El senseless scrolling, ¿no? Sí, 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 justo, o sea, porque la inmediatez, la inmediatez es bien peligrosa para la música, yo creo, porque la música es un ejercicio de paciencia, es un ejercicio de soledad, sí, sí, en donde eres tú contra tu instrumento y el mundo tiene que pasar afuera, ¿no? Sí, 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 y es la manera de encontrarte con eso, ¿no? Con tus propias creaciones, con tus propias ideas, ¿no? Ahorita que dices eso de la soledad, leía yo hace poco algo de Nikola Tesla, ¿no? Que él hablaba de eso, en muchas frases lo dicen, muchas cuotas, o que al menos se le atribuyen a él, hablan de eso, aprende a estar solo, es la única manera de poder inventar cosas, ¿no? No te dejes influenciar tanto por el exterior, ¿no? Ve qué traes tú adentro y cómo lo puedes manifestar, cómo lo puedes materializar. Entonces, sí, creo yo que hay tantas opciones ahora que, pues, si no quieres aprender, si no quieres mejorar o pulir algún aspecto, pues, es bronca tuya, no es que no haya información o no es que no haya oportunidades, ¿no? Es que muchas veces no sabes ni siquiera qué es lo que quieres. Y es que justo voy a eso, César, yo creo que en la parte, nos da miedo estar solos porque en la soledad podemos descubrir ciertas cosas y lo mágico de la soledad es que puedes descubrir si realmente lo que amas es la música o lo que quieres es fama o lo que quieres es otra cosa. Totalmente. Porque yo creo que amar la música como músico tienes que ser consciente que para evolucionar son cientos y miles de horas fallando. Sí. Para llegar a tocar esa nota Sí, sí. a la que aspiraste. Y a veces no todo mundo pues está dispuesto a pagar ese precio que ese precio es tiempo. Sí. Las horas nalga ¿no? Que le llaman. ¿Y qué crees? Tocaste un punto bastante importante y delicado creo yo. Esto ya tiene tiempo ¿no? Steve Lukather por ahí lo dijo creo en 2015 en una entrevista en 2016 algo así y él habla de ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy en día? Porque ya la gente no se está preocupando en ser buena en algo se están preocupando en ser virales nada más ¿no? Eso está pasando mucho también con las nuevas generaciones me he dado cuenta ¿no? No les importa ser realmente buenos tocando algo componiendo algo produciendo algo quieren ser virales quieren tener números grandes ¿no? Quieren que mucha gente les haga share ¿no? Que les comente que les dé corazoncito y ya realmente está quedando en segundo término el ser un buen elemento ¿sí? Ya está quedando como en segundo plano o sea no me importa ser tan bueno no me importa tocar tan bien yo lo que quiero es tener muchos seguidores y subir un video que se haga viral en horas ¿no? Entonces bueno o sea ¿quieres eso? ¿aspiras a eso? Dale dale pero entonces después no te quejes de que no puedes tocar como tú quieres no funciona así y en sentido contrario ¿no? O sea quieres ser muy bueno quieres tocar muy bien quieres ser muy capaz ve sobre de eso pero no te quejes si no tienes los seguidores que tú quisieras ¿sabes? O sea que no se vuelva como te decía yo hace un rato que esto que estás haciendo no se vuelva en un sufrimiento moral ¿no? Es que no me están viendo mucho es que no me están compartiendo mucho mi contenido es que no me están dando muchos likes bueno entonces ¿qué quieres? ¿quieres likes? ¿quieres eso? Trabaja para eso ¿no? ¿quieres ser un buen músico? ¿quieres ser un gran guitarrista? ¿un gran compositor? ¿productor? lo que sea preocúpate de eso y olvídate entonces de lo demás ¿no? Sí o sea porque realmente se confunde o sea de verdad este ejercicio yo a los que nos estén viendo los invito métanse en este momento a ver el Instagram de Pink Floyd les puedo firmar así un cheque en blanco que la cuenta de Pink Floyd tiene menos seguidores que Juan Pazurita que es youtuber que es influencer no tiene nada que ver los números digo en este en este caso son ejemplos muy distintos de distintas áreas pero imaginemos de un músico viral no tiene nada que ver la calidad con los números no o sea no hay un no hay un parámetro en el que puedas contrastar una música de calidad con otra a raíz de likes o de seguidores y eso es un error te voy a poner un ejemplo un cliente me habló y me dijo oye me puedes transcribir se hizo tendencia a la canción esta de Mario Bros que sale en la película no la he visto la película la quiero ver yo no la he visto pero sale bowser cantando una rola y un cliente me dijo oye me puedes transcribir el piano y grabármelo porque mi hijo que es cantante quiere hacer un tiktok y yo ok pero te cobro tanto uno tras otro y yo grabé el piano y este chavo lo hizo para justamente ese tema de querer tener views a huevo y si generó cien mil views pero no sabe leer una partitura y no sabe tocarla que no te estoy diciendo que eso sea lo que te va a llevar al éxito pero o amas la música o la utilizas como una plataforma para hacerte viral exactamente ahorita ya es es lo que te digo ya el tema aspiracional en los más jóvenes pues va sobre aquello a lo que están más expuestos en el día a día hay niños que ya nacen casi casi con el tiktok en las manos con esas plataformas yo no estoy en contra de nada de eso finalmente son herramientas cada quien las ocupa pues como cree que es más conveniente ocuparlas a mí me han dicho o sea me han dicho mucho oye huesca porque tú no tienes tiktok deberías de tener tiktok porque pues ahorita ahí está todo ahí se está moviendo todo y mi respuesta no es tiktok no es despotricar sabes simplemente no gravito a esa plataforma no digo no me gusta no digo si me gusta no digo es buena no digo es mala no simplemente yo no gravito a ella no gravito a ella ni como creador de contenido ni como consumidor tampoco consumo tiktok entonces yo no crearía contenido que yo no consumo sabes entonces para mí es resuena conmigo lo que está ocurriendo por ahí sí o no es más yo ni siquiera sé qué haría o qué qué tipo de contenido podría yo hacer ahí no sé qué se hace o sea como guitarrista o como guitarrista de sesión no sé qué se haría ahí no estoy como informado sobre de eso y si de por sí hay veces que ya con facebook con instagram y con youtube ya no me doy así tiempo y de repente ya estuvo imagínate una más una plataforma más entonces sí yo sé que todas las tendencias están ahí yo sé que se hace uno viral súper rápido y de la nada y de la noche a la mañana pero no gravito ahí al menos no por ahora no sé si en un momento diga yo ah pues me voy a abrir un tiktok de momento no fíjate que yo tampoco le entiendo y me parece que es algo generacional o sea yo sí tengo una cuenta de tiktok ya estamos grandes quiero ser honesto yo generalmente digo desde que abrí mi canal y se empezó a monetizar yo realmente el propósito fue contratar a alguien que editara y subiera los videos y se encargara de las redes tiktok realmente yo no lo reviso digo sé que tiene mucho impacto porque hay mucha gente que me ha dicho oye te vi en tiktok pero no le entiendo de verdad como que o sea youtube lo entiendo porque son videos es una comunicación más larga y más más entera pero en tiktok yo no puedo y más puntual exacto más dirigida sí o sea está segmentada hacia lo que a ti te late y tiktok es así pum pocos segundos pocos segundos y como que yo no vibro con eso fíjate me decía un amigo de acá de Pachuca él toca la batería digo no es baterista per se en el ámbito profesional pero toca la batería y sube sus tiktoks tocando covers sobre todo de música popular o regional mexicana ok de lo que está ahorita sonando mucho él toca como que canción y sube sus tiktoks me dice que crees Huesca hace un tiempo encontré videos tuyos en tiktok en una cuenta de alguien y sales tú ahí porque no mejor tú te abres una cuenta y que esos números que está generando esa persona mejor sean para ti y le dije es que que crees que no me interesa realmente inflar los números no me interesa tener un alcance de manera que o sea se me salga de pronto así como de de las manos si estoy tranquilo así o sea estoy tranquilo como estoy manejando mi centro de contenido es youtube no más que nada instagram y facebook es como una réplica de lo que hago en youtube más o menos y tienes a tu sector puntual que te sigue y no necesitas abrirlo más exactamente y he dejado que crezca su propio ritmo si no 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 estoy la verdad a mi no es más te voy a decir a lo mejor va a sonar raro esto pero lo voy a decir así porque lo pienso frecuentemente entre menos seguidores tenga mejor para mi si no sé realmente esto que hago aquí de los pedales y de tocar la guitarra y todo no no lo hago con el fin de tener cada vez más seguidores y que eso termine como sintiéndome satisfecho y contento con lo que estoy haciendo si lo que me puede mantener a mi satisfecho y contento con esto que estoy haciendo es hacerlo como me gusta dirigirlo yo hacia donde lo quiero dirigir mostrarlo y proyectarlo como yo lo quiero mostrar y proyectar y yo sé que va a haber gente de aquel lado que va a resonar con eso y le va a ser útil si le es útil perdón César perdón te interrumpí hermano si si es útil para alguien pues la misión ahí se va cumpliendo de alguna forma o sea porque si lo hago para mi primero porque me tiene que gustar a mi me tiene que satisfacer y ponerme contento a mi porque así tienes más chance de que a la gente que está del otro lado pues también le haga bien y diga ay wey yo estaba buscando esto y gracias gracias por este contenido me hacía falta gracias a ti brother gracias por ver y comentar y eso se me hace una interacción sana con la comunidad y la gente que te sigue ¿no? porque realmente yo te voy a contar realmente bueno ya te lo conté porque hice esto pero realmente César yo creo que creadores de contenido como tú y como yo no hace y yo te puedo afirmar que tú piensas lo mismo no hacemos esto ni por fama ni por dinero o sea realmente yo llegué a un punto en el que dije gracias a Dios y al trabajo puedo vivir de la música pero yo creo que los músicos sentimos una responsabilidad por por el sector de la música y y este tipo de espacios no buscamos que se vuelvan virales con que haya tres personas que te digan wey neta me sirvió es así el mejor regalo que que te puede pasar porque yo creo que tanto tú como yo pues fama pues no o sea es más bien wey yo sé esto que aprendí de alguien más claro ahora pues quiero rolarlo con la banda porque los músicos somos bien generosos en ese sentido sí además pues es mantener una cadena es decir yo traigo esto de acá esto que traigo esta persona de donde yo lo tomé como referencia de donde lo pude absorber lo trajo de alguien más ahora yo lo paso a ti y tú pues tienes como la la tarea de de extrapolarlo hacia otras personas hacia otros sectores y mantenerlo en movimiento o sea finalmente o sea si se trata así como de hablar de una misión desde lo que yo estoy haciendo es cabrones pónganse a tocar si lo que quieren es tocar la guitarra pues tóquenla quien les dice que no quien les dice que no lo pueden hacer o que mejor hagan algo de provecho o que mejor se pongan a estudiar algo de adeberas o que mejor sean esto sean el otro porque ahí no la toquen y no 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 importa si eres un joven y estás aspirando a ser músico a ser guitarrista o ya eres alguien pues ya más grande que ya con familia ya con responsabilidades ya con obligaciones ya con un trabajo estable con ingresos lo que sea y que a lo mejor dejaste de tocar por X o Y por decisión propia o muchas veces tristemente porque alguien te forzó a dejarlo de hacer muchas veces así pasa pero bueno han pasado 20 años y no he tocado y pues quiero hacer mi banda y está toda madre quiero componer canciones quiero grabar un disco quiero grabar un EP quiero grabar un sencillo y ponerlo en plataformas digitales hazlo hazlo y hazlo lo mejor que puedas ¿no? o sea cuida lo que haces cuida detalla tu trabajo no se trata de hacerlo nada más para hacerlo ya o sea si infórmate si investiga si estudia ya lo que decíamos hace un rato o sea ya hay muchísimas cosas a la mano ¿no? entonces si no lo haces bien pues es porque no lo quieres hacer bien ¿no? entonces esmérate y desempeña trata de aspirar a eso no a lo mejor no vas a estar en una gira mundial ya a lo mejor no vas a estar ya en tal escenario que soñabas hace 20 años hace 15 años hace 30 años no lo sé pero si lo vas a hacer hazlo a tus posibilidades sin desatender tus otras responsabilidades y hazlo bien ¿por qué? porque se puede hacer bien hazlo bien nunca es tarde es que nunca es tarde o sea y creo que Toño me platicaba no sé si el bajista de coda creo que es abogado ok y Toño me decía si estoy casi seguro que si era de coda y me decía así como güey pues de la oficina se iba a las tocadas está toda madre o sea volvemos a la parte de compararnos a ver no porque Mickey Guidobro viva del rock pues tú te tengas que comparar con Mickey Guidobro Mickey tuvo otra vida otra carrera otras oportunidades tú tienes las tuyas ninguna es mejor que la otra de acuerdo o sea no te compares y las rutas sobre todo las rutas exactamente o sea las rutas son diferentes para todos o sea a mí me pasó mucho con Steve Vai por ejemplo hace 23 años que no escuchaba yo otra música que no fuera la de él no escuchaba o sea me clavé muchísimo en su música e incluso en la persona también o sea yo veía cosas que él hacía o que él decía o filosofías o su manera de pensar hacia la vida hacia la música y todo resonaba conmigo o sea yo compartía desde muy joven muchas cosas de él o había como cosas en común entonces eso llega de repente a falsearte ahí la manera en como tú te ves a ti mismo entonces te empiezas a proyectar demasiado en la otra persona y al rato crees que su vida como músico como guitarrista tiene que ser la misma o más bien la tuya tiene que ser la misma la de él entonces empiezas a entrar en ese rollo de quiero hacer lo mismo que él hasta me quiero vestir como él y hasta me quiero mover como él y hablar como él y ojo eso no es del todo malo si tomas referencias de ahí que a ti te sirvan para desarrollar tu propio rollo para tu tu propia tu propia onda tu propio mundo pero tiene que llegar un momento y a mí me llegó por ahí de 2004 tal vez donde dije tengo que entender en donde acaba Steve Vai como mi influencia como mi referencia y donde empiezo yo yo no voy a ser él yo no nunca voy a ser él y por más que quiera yo no lo voy a lograr él viene de otra generación él vivió en otros tiempos o sea él empezó a tocar con Frank Zappa en el 80 en el 81 no recuerdo bien él tuvo otra él estuvo rodeado de otras cosas en su momento de las que a mí ya no me tocaron yo estoy en 2004 tocando con una banda de covers en Pachuca ubícate no y cada quien en su contexto a ver él vivió en Estados Unidos tú viviste tú naciste en México porque tus papás se conocieron aquí y los papás de Steve en otro lado o sea exactamente todo eso influye todo eso influye y no lo entendemos así o sea pensamos que a mí me gusta cómo toca este güey ah pues ahora voy a hacer lo posible por ser igual que él y seguir la misma carrera que él si lo mío no resulta ser lo mismo que él entonces habré fracasado y pues ahí tú mismo ya habrías firmado tu fecha de fracaso tú mismo ya te la pusiste por eso es que también digo mucho no se pongan deadlines nunca digan si cumplo 30 años y no he pegado me retiro no güey cuántas veces no hemos oído eso si cumplo 30 35 años y no estoy en las listas de popularidad de Spotify me retiro si no tengo tantos suscriptores en YouTube en cierta cantidad de tiempo dejo de hacerlo pues ahí tú estás firmando la fecha de tu propio fracaso porque estás dependiendo de cosas que no puedes controlar tú exactamente estamos estamos en un en un ecosistema donde las cosas ya están ocurriendo a su manera entonces muchas de esas cosas van a ocurrir porque tiene que ser y no vas a poderlas controlar la clave aquí es saber cómo poder reaccionar favorablemente ante eso o cómo eso que está ocurriendo a tu alrededor lo vas a usar a tu favor para poder crecer como tú quieres para poder desarrollarte en el medio que tú quieres pero sí o sea es importante no irse con la finta de yo tengo que hacer casi casi la misma carrera que este señor no va a ocurrir es tu referencia es tu influencia es tu inspiración sí pero él acaba en un momento o ella acaba en un momento y tú empiezas aquí y es donde tú ya haces lo tuyo y me parece y me parece César que surte lo mismo en los gustos musicales te voy a dar un ejemplo de una seguidora que cualquier cosa que subas es que no es como caifanes ¿no? o sea subió un video de Julián André el hijo de Alfonso tocando la bataca que es una bestia el güey tocando y pone no es que no ha pegado ninguna rola como caifanes y es que maná no es esto porque no fue como caifanes es así como güey no te puedes encasillar en la carrera de un solo artista exactamente para medir a los demás a ver Soda tuvo su su carrera Rachmaninoff tuvo la suya Mozart tuvo la suya y en su tiempo en su tiempo en su época porque hay que entender el contexto social de la época Shostakovich no tuvo lo mismo y las estructuras sociales también de cada época y los medios de comunicación y Daddy Yankee no tuvo la misma o sea no puedes encasillar las carreras de los artistas de manera general y además esto uy ese tema Javier podría irse a una charla de 20 horas te voy a decir una cosa eso que dijiste de la fan o la seguidora que comenta esto y lo otro eso también actualmente es un tema gordo el fanático del siglo 21 el fanático en redes el anonimato del que está dando un teclado el fanático que tiene un celular en las manos y puede comentar aguas porque ese tema podría expandirse mucho porque es como multifactorial para mí me he dado cuenta últimamente y está ocurriendo creo que después de la pandemia está ocurriendo de manera más marcada o a lo mejor en la pandemia justo en la pandemia como tanta gente no tenía más que hacer que estar en el celular o en la computadora o en las redes empezó a presentar esta conducta más marcada de que creen que el creador de contenido o artista o músico o comunicador etcétera etcétera está a merced de ellos sí creen que estamos a lo que ellos digan es que tienes que hacer esto es que tienes que lanzar un sencillo cuando yo te lo estoy pidiendo es que eso que hiciste o eso que dijiste no es correcto porque no estás tomando en cuenta que viene de no sé dónde y te avientan una carta en la barra de comentarios y pareciera que ellos tienen injerencia sobre lo que nosotros estamos haciendo y no la tienen realmente no la tienen pero no lo entienden así entonces creen que tendríamos que hacer lo que ellos creen que tendríamos que hacer para estarlo haciendo bien si se sienten con un derecho porque al final del día yo digo güey no te late deja de seguirme güey pero ves el comentario de esa misma persona en todos los videos güey o sea y es eso a ver güey hoy me decía un cuate no es que tú no le hiciste unas buenas preguntas a Markovich brother abre tu canal háblale a Markovich entrevístalo tú entrevístalo tú y danos una cátedra güey últimamente he visto eso muy marcado en todos lados se sienten con la autoridad y con la facultad de decirte lo estás haciendo bien lo estás haciendo mal no no esto no esto sí y casi casi de que tu carrera o de que tu rollo lo tengas que hacer a costa de las expectativas de ellos y no es así no funciona así es que si no fuera por tus fans tú no serías nada nosotros te damos de comer casi casi tú si nosotros no comerías no serías nadie permíteme brother yo no yo no te estoy mendigando este un like nunca te he pedido que me lo des tú decides si me lo das yo voy a seguir haciendo videos yo voy a seguir de gira yo voy a seguir haciendo podcasts yo voy a seguir haciendo charlas entrevistas te guste o no te gusta bienvenido te voy a dar un ejemplo que me pasó tópate esto subo el video de Julián André y un güey escribe fíjate seguro Alfonso y Cecilia te dieron varo para que hables bien de Julián le dije sabes sabes que si me genera varo idiotas como tú que comentan y hacen más viral estos videos y la neta y se los he dicho a la gente a mi público yo no vivo del canal gracias a Dios yo recibo de mis regalías dinero tengo mucha chamba y el dinero del canal es para pagarle a gente para que me ayude pero uno no vive de esto lo hacemos realmente por contribuir en algo y that's it sí y al grado de ok lo hago desde mi contexto desde mi trinchera pero no te estoy diciendo velo por favor apóyame ahí está está puesto para ti ahí están no sé 100 200 500 mil videos por ejemplo en un canal de YouTube tú decides si los ves o no no te claves no quieras venirme a decir cómo lo tendría yo que hacer y pasa algo digo y no es que no no se valga claro que se vale no está chido y tú puedes ventarle la madre a quien quieras pero no vas no vas a esperar que te traten bien güey también exacto el problema creo yo radica en que digo la crítica es necesaria por supuesto es válida pero qué crees muy poca gente sabe criticar una crítica que no lleva una propuesta una sugerencia implícita es una vociferación nada más no tiene peso no hay sustancia no es nada más seguramente te pagaron eso no es una crítica compadre si quieres criticar esa no es la manera te enseñaron mal a criticar aprendiste mal sobre el tema de cómo criticar sí siempre creí perdón César te interrumpí no dime siempre he creído que las redes sociales y el dinero son lo mismo te voy a decir porque alguien que tiene mucha lana y alguien que tiene una red social maximiza lo que verdaderamente es güey cierto o sea si tú eres una basura de persona con lana vas a ser una basura al cubo y tú si tú tienes una red social vas a poner una foto de Mick Jagger te vas a llamar Chucho GX y todas tus frustraciones se las vas a decir a un güey con el que al que tú realmente admiras y te gustaría ser como él son los fans confundidos exactamente es lo que dice Alex Montiel le mando un abrazo Markovich igual habla mucho de eso fíjate los haters son los fans confundidos porque no pueden dejar de ver tus videos sí y además muchas veces esas críticas que realmente no son críticas son cosas son manifestaciones de ellos son confesiones sí que terminan hablando más de ellos que de los que podrían hablar de ti pero no se dan cuenta de eso entonces yo llego a un punto en que hace algunos años sí sí lo reconozco yo me enganchaba durísimo con todos y donde fuera Twitter Instagram Facebook y me podía yo pelear con un güey de no sé dónde un día completo yo te contesto ah pues ahora tú me contestas ah pues ahora yo te pongo en tu lugar ah pues ahora yo te pongo en tu lugar sabes era un estrés era un estrés para mí y de repente dije párale párale cómo vas a detener esto siendo más observador de lo que te están escribiendo no dar por sentado que es un agravio o sea la gente va a comentar tú decides si lo tomas ofensa o no y tú decides con base en eso si podrías responder o no por ahí hay un dicho que dice que muchas veces la respuesta más poderosa es la no respuesta si el que cae otorga exactamente entonces tú dices léelo cómo te sientes amerita una respuesta no pues entonces déjalo pasar y ya amerita una respuesta sí responde también se vale también se vale no caer en el en la ilusión esta de no a mí no me afecta nada que claro que te afecta claro que si nos ponen un comentario en mal rollo claro que nos afecta claro que se va a sentir ¿no? algo ahí ¿qué onda? pero eso no no necesariamente merece una respuesta muchas veces en pro de mantener como un ambiente sano o armonioso o lo más sano o armonioso que se pueda en una red social es no respondiendo ¿sí? y si vas a responder responde conscientemente no reacciones a lo que te pusieron no en el calor ¿no? es diferente entonces yo he tratado de ir aprendiendo esa parte con el paso de los años de no reaccionar a lo que me pone y si amerita una respuesta responde pero ¿cómo decirlo? decorosamente tal vez no sé si puede ser así no te pongas también a vociferar como ellos amerita la respuesta vale si no no mira yo lo que hago César para eso que dijiste es bien neta lo de es bien importante una retroalimentación sana claro yo lo que hago debe de haber siempre y uno debe de tener la humildad de abrirse a escuchar por decir yo lo que hago y lo que hice desde el principio de este proyecto cada lunes hago un live en facebook ok y desde ahí se conectan los seguidores realmente seguidores ellos ya saben que hacemos los lives y ahí me dicen oye esta no me gustó tanto o por qué no invitas a este y ahí si bien no haces por supuesto lo que ellos dicen al 100 pero dices órale les gustó esta parte por decir les gusta Paco Guido bro pues voy a invitar al chat ¿no? este y es y es en donde se hace una retroalimentación chida y hasta los mismos seguidores a mi me dicen no te enganches güey pero hay veces en donde güey ya rebasan la línea si en donde ya te dicen pinche gordo este sabes güey ya cuando se meten ya faltan al respeto ahí ya mira bloquear y vámonos eso es mira y sobre todo en youtube hay una opción ya no tiene mucho tiempo que la incluyeron pero está poca madre ocultar al usuario ¿no? es una joya es una joya y esto me recuerda mucho a una entrevista que vi una charla que vi este de era de Franco Escamilla no me acuerdo si con Diego Rosarin creo no me acuerdo si era entre ellos dos donde hablan de eso de ese güey casi casi lo manejan así como la cultura del bloqueo ¿no? o de ocultar al usuario de cómo es que eso realmente es un yo a lo mejor lo voy a decir muy lo voy a rebajar demasiado es como un mata moscas ¿sabes? es como un así de ah está chingando porque contamina el ambiente exactamente y a eso es a lo que iba a eso es a lo que iba lo que quiero yo es mira si yo en mi estudio tengo todo ordenado tengo acomodado tengo limpio ¿no? te subes a mi carro y está limpio está arregladito está presentable vienes aquí al depa y está limpio está arregladito y está presentable pues también me gusta tener mis redes sociales limpias y presentables ¿no? si andan brother ahí revoloteando la estoy nada más haciendo así vámonos ocultar usuario del canal y es y es la parte en donde también la gente no entiende a veces que nosotros tenemos del derecho de decidir que no nos insulten o sea puede decir el otro día un güey me insultó no le respondí con insultos pero le respondí ay es que eres bien prepotente güey a ver a nadie le gusta que lo estén pendejeando también güey sabes o sea y también el argumento de ellos muchas veces es ah me bloqueó ah me contestó muy mal es que no le gusta que le digan sus verdades verdades de quién ni me conoces güey o verdades según las normas de quién o la ética de quién la tuya de alguien que no conozco de alguien que nada más pues está escribiendo un comentario esa es mi verdad no pues es un tema te digo y te lo dije ese es cabroso ese es cabroso y yo lo veo muy muy acentuado en los últimos años de gente así pero si de tranquilidad y de paz mental se trata te toma un segundito ocultarlos y bloquearlos ya ni responder ya ni engancharse bye ahora yo también la que aplico luego es ejemplo subo un hablo de X baterista ha pasado mucho que en mi canal hablo de Alex de Mana porque a mí me parece un baterista fascinante ese güey no sabe tocar a ver vamos a hacer algo sube un video tuyo tocando quiero verte haciendo lo que hace ese güey ya cuando lo hagas ok güey te la compro ahora con esto no quiero decir que para opinar tienes que ser experto haciendo algo pero si vas a abrir la boca nada más para criticar y para seguir la corriente a ver demuéstranos que tú aportas algo al mundo en tu área que realmente sustente esto que estás diciendo a mí me pasa lo mismo con slash es tiro por viaje con slash y te voy a decir por ejemplo cuando se trata de echar mano de esa herramienta o de ese criterio de cómo mantener más purificado el ambiente de tu canal o de tu red social al bloquear o ocultar gente no se trata nada más de recurrir a esa posibilidad cuando me me están buscando atacar a mí o me están buscando provocar a mí si yo en un calcando solos del solo de don't cry por ejemplo de slash alguien viene y comenta slash es el peor guitarrista de la historia usa pura pentatónica es un mediocre se va bloqueado también no tiene que hablar de mí no tiene que ir directamente conmigo si emite un tipo de comentario que no va a contribuir absolutamente nada yo no quiero a esa persona en mis redes sociales si alguien viene y dice slash se me hace buen guitarrista pero mira si lo comparamos un poco con no sé con jimmy page y da un poco de contexto real si y da un poco de muestra de que sabe de lo que está hablando esos son los que de repente yo digo ay wey con este brother si puedo dialogar o tiene un punto wey tiene un punto tiene exactamente tiene sustancia en lo que está diciendo si tiene fundamento en lo que está diciendo y además me interesa dialogar con él a ese sí le respondes y no y no no este no de mala gana simplemente puedes prestarte a un diálogo y a una interacción directa con esa persona pero es muy diferente y es muy difícil muy difícil que que comenten de esa manera la mayoría es despotricar la mayoría es sacar el veneno que traen y el descontento que traen yo no sé si con su vida yo no sé si con su situación actual y van y te la escupen ahí en los comentarios yo no quiero eso y al final mi querido César es un poco lo que decías al principio que yo me identifico cabrón contigo si quisiéramos hacer un contenido que se viralizara puta pues wey contratas a un wey a que le conteste a todos esos weys para pelearte y que se vuelva más viral pero uno no quiere hacerse viral uno quiere una comunidad chida en donde yo no sabes te puedo decir que yo he aprendido más de la gente que la gente de mi wey o sea de todo lo que te enseñan y dices sabes que pues si tiene un punto wey igual ahora pues uno es humano y está dando su perspectiva mi perspectiva no es la pues la real yo puedo hablar de que para mi pues Markovich es el mejor guitarrista de de la historia que no lo pienso así pero si fuese así pues es mi perspectiva wey es tu es tu es tu es tu percepción y es tu es la formación que te has hecho sobre algo o alguien ¿no? claro y yo he hecho esta construcción de esta persona o de lo que hace esta persona y que puede diferir completamente de lo que piense otra ¿no? se vale pero te digo cuando se trata de querer emitir una crítica pues muchos fracasan al quererlo hacer ¿no? y la crítica se convierte ya más bien en una te digo en un nada más ¿no? con una vomitada emocional ahí de ellos ¿no? de esa gente realmente fíjate que hubo en Calcándoselos me acuerdo que me hizo un comentario alguien por ahí no recuerdo me encantaría acordarme el nombre de esta persona pues ya tiene mucho que me lo hizo esa fue una crítica que yo enmarcaría yo la podría tener aquí me dijo Huesca está padre lo que haces en Calcándoselos está chido pero considero que es algo que ya se ha hecho mucho ¿qué te parece si nos muestras de repente a lo mejor un arreglo de una canción popular mexicana a guitarra eléctrica y nos muestres cómo cómo podrías hacer esa adaptación y nos muestres nota por nota cómo lo haces todo le respondí brother gracias gracias por tu sugerencia ahí sí hubo una sugerencia hubo una crítica al decir esto es algo como ya muy quemado es algo que ya se ha hecho mucho podrías hacer esto me acuerdo de ese comentario y párale de contar qué chido le escribí le agradecí le dije de eso se trata brother de esto se trata gracias fíjate que yo me acordé una vez que estaba platicando con Alex Intec puta no sabes cómo me apedrearon estábamos platicando de pues de de las falsas ideas que generan estos programas de de la voz y toda esta onda ok entonces yo yo le dije a Alex güey si Cerati hubiera ido a la voz México no lo hubieran elegido güey no 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 güey o sea todo mundo como eres un idiota cómo dices que Cerati no cantaba yo así de güey a ver lo que estoy diciendo es que una voz como la de Cerati no entraría en esos parámetros comerciales que buscan esos estereotipos de cierta forma exacto es un estereotipo güey Cerati es un genio era un genio pero descontextualizaron esa esa onda güey y no 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 o sea güey puta me fue obvio quien lo entendió dijo ah no sean idiotas pero pero si lo descontextualizaron cabrón güey hasta le hablé a Alex y le dije güey ya viste el desmadre que se hizo de lo de Cerati güey y es que ciertamente digo también estamos expuestos a eso el estar haciendo esto que estamos haciendo en este momento y hacerlo público pues ya se corre cierto riesgo de que haya este tipo de interacciones las tiene que haber las tiene que haber es parte del negocio no podemos evitar que ocurra pero pues si también de alguna forma hacerle ver a los que siguen estos contenidos ya sea así como lo que tú haces las charlas lo que haces tú lo que hago yo que es como muy orientado a guitarristas etcétera pues es que pues que se relajen y que se la pasen bien o sea esto finalmente lo hace uno pues no para que para que se enoje nadie ¿no? lo hace uno con el afán de pues sí de divertirnos de interactuar entre nosotros de aportar información y de cosas que les pueden resultar útiles a ustedes si no les resulta útil no es necesario que nos digan que somos unos buenos para nada porque a ustedes no les está siendo útil ¿qué creen? hay más gente que si le está siendo útil y no gasten su tiempo y no gasten su tiempo en o sea a mí me han dicho güey es que este por decir de pronto yo invito gente del pop no es que eso no es güey si quieres ver algo de rock ve a ver el podcast de Piro Piro Pendas que le invita puro güey de rock y está de huevos güey o sea pero bueno yéndonos a cosas más importantes mi querido César quisiera ir a a ese César quisiera hacer una radiografía de la música que escuchaste a lo largo de tu vida ojo no en el momento en el que te acercaste a la guitarra nada de eso ¿qué música te lleva a tu infancia? ¿qué música te lleva a tu adolescencia? y ya creciendo en tu edad adulta vamos con ese César chico mira ¿qué me lleva a mi infancia? Ira Smith ok el Get a Grip ¿tus jefes lo escuchaban? no pero te digo de ese álbum porque hace días lo tengo en casete por cierto hace días lo puse antes de irme de gira estos 10 días que pasaron un día dos días antes lo puse ok y luego luego me lleva a la primaria hacía cuando tenía yo 10 años más o menos me lleva para allá pero bueno ahorita que dices sobre mis papás lo que ellos escuchaban cuando yo era muy pequeño o sea te hablo de 4 años 5 años y que de ahí me empiezo a acordar perdón que te interrumpas César ¿tienes hermanos? tengo una hermana de 43 años va a cumplir ok y ella es mayor que yo y nada más es la única hermana y si yo recuerdo que mis papás escuchaban mucho a baladistas de la época escuchaban a pues a José José escuchaban a Braulio este cantante español escuchaban mucho a Isabel Pantoja a Juan Gabriel Alberto Vásquez a Emanuel un poco entonces yo me acuerdo de esa música sonando en la casa entonces eso es como cuando era yo muy chico Roberto Carlos me acuerdo también seguro este Camilo Cesto y eso todos todos ellos todos los de la OTI ándale justo todos los de Iberoamérica que le llamaban antes así entonces ya después ya ha entrado más en MTV ya ha entrado más en la música la que empezaba yo a gravitar pues me acuerdo mucho de Aerosmith por ejemplo la niñez de Guns N' Roses ni se diga todo eso es música que escucho a la fecha y es parte de esa época entre mis 4 y 10 años o sea podríamos decir que Aerosmith fue el primer artista que hiciste tuyo no fue Guns N' Roses o sea Guns los Guns ok Guns N' Roses fue antes pero sí por esa misma época fue fue una bola así de bandas fue Bon Jovi fue The Flippard Aerosmith a finales de la primaria que yo decía como tú dices este es este es mi bandera y vivía yo esas rolas y eran mi soundtrack mental en clases me está explicando ahí la maestra no sé algo de geografía y otra y aquí este walk away de steps behind oye ya sé por qué no te concentras en las mates mi César no te voy a decir la real es más te voy a decir las materias que realmente me gustaban y por las que me gustaba ir a la escuela era geografía inglés y este un poquito como de español también como del tema así de gramatical y saber cómo decir las cosas como describirlas y las cuestiones de ciencia me gustaba también el rollo de historia en él el rollo de física no mucho química mates álgebra todo eso era no me gustaba yo realmente iba a la escuela a aprender desde mi propia voluntad geografía inglés sobre todo eso hacia algo de ciencias porque sí me gustaba y yo sí decía desde mi pequeño nivel de conciencia en aquel entonces yo sí decía eso sí me va a servir ok por alguna razón decía eso sí me va a servir esto otro no me interesa aprenderlo porque creo que no me va a servir de nada entonces pues sí era un poco aderezar mi primaria con esas bandas ya en la secundaria pues ya que empiezas más rebeldón me acuerdo mucho de Korn me acuerdo mucho de Deftones todo el New Metal también Linkin Park Limbiscuit ellos fueron ah Limbiscuit sí Linkin Park fue un poquito después pero sí Limbiscuit también Limbiscuit ya fue en la prepa cuando sacaron su primer disco igual era oírlos todo el tiempo y sí en secundaria igual me lleva mucho esa época pues Megadeth Metallica Pantera Sepultura y todo esto era motivado de que MTV fue una pieza clave MTV fue una escuelota para mí no sé si estaría yo haciendo esto si no fuera porque vi MTV a los nueve años pero también por la gente de la que te empiezas a rodear muchos amigos de la primaria la secundaria pues ya oían esas bandas porque a lo mejor sus hermanos más grandes era lo que escuchaban y yo como que pues sí adopté eso de muchos de ellos oye escúchate esta banda y escúchate esto y wow está impresionante entonces sí sí fueron sí hay música que marca claramente épocas de mi vida y ya de los 2000 para acá ya que empiezo a tocar profesionalmente pues te voy a decir una cosa ya casi no hubo nuevos hallazgos muy pocos realmente realmente lo que prevaleció en mi y hasta la fecha prevalece mi playlist es música de los 90 mucha música de los 90 quisiera hacer énfasis en la parte porque hay mucha gente de generaciones nuevas que no entienden lo que lo que representó MTV y yo sé puntualmente que para ti en tu crecimiento representó muy cañón ¿cómo fue esa parte de MTV para ti? es parte sí del crecimiento musical pero es una parte importante en mi vida en general en general o sea y lo fue desde 1993 92 hasta que pues realmente empezó como a transmutar en una cosa muy extraña MTV y dejé de verlo ciertamente ya por ahí 2004 sabes pero realmente fue algo era hasta educativo para mí sabes cuando estaba yo de vacaciones cuando no iba yo a la escuela o eran fines de semana en la televisión era super campeones caballeros del zodíaco y MTV era casi lo que lo que veía yo ¿no? ¿los thundercats no te tocaban Luis César? sí también ya así más viejito sí pues todavía me tocó centella me tocó bien más por ahí pues Popeye y cositas así pero sí ya de cosas así japonesonas de onda anime así de trancasos pues sí fue ya más los caballeros del zodíaco el jinete sable los caballeros fueron una y me encantaba hablar un poquito de ese rollo me encantaba Tommy Jerry la pantera rosa el corre camino o sea nunca lo agarró ¿verdad? creo que no no sé eso me pasó con mi amor de secundaria eso me pasó con mi amor de secundaria nunca te agarró nunca la agarraste nunca la agarré pero bueno perdón César te interrumpí entonces me decías si precampeones caballeros mira lo que pasa con MTV es que yo me sentaba con mi guitarra en las manos y a ver qué aprendía a ver qué yo tengo lo del oído absoluto ya lo he hablado en otras ocasiones pero yo no sabía que lo tenía hasta los 14 años que un maestro de piano me lo dijo entonces pues para mí siempre fue muy natural escuchar algo en el radio escuchar algo en la televisión y tocarlo era como en automático poder oír algo y tocarlo y ya saber dónde casi casi dónde lo iba yo a tocar entonces pues era era un mar de cosas ¿por qué? porque te pasaba en un video de PJ Harvey seguido de un video de Los Babasónicos seguido de un video de Madonna seguido de un video de Santa Sabina y luego seguía algo de Cannibal Corpse luego seguía algo de Ramones y luego seguía algo de las Spice Girls la universidad entonces era mamar muchísima música de todo tipo de todo obviamente siempre resonó más conmigo pues la guitarra distorsionada y ta 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 ya sabes pero me encantaba ver a Fiona Apple me encantaba ver a los Ten Thousand Maniacs a Pretenders a este Meat Love ¿no? a Alanis Morissette Bjork por ahí Radiohead ya estaba ¿no? ya también Radiohead ¿quién más así de ese estilo? The Marcy Playground ¿no? bueno por supuesto todo el tema del Britpop Oasis Blur ¿no? sí eso ya por ahí del 97 también ¿no? que empieza Blur empieza Oasis empieza este ¿cómo se llaman estos otros? Swathe London Swathe ah claro y también ¿cómo se llama esta banda de Jarvis Cocker? los este ay güey ¿ingleses también? son ingleses Jarvis Cocker me suena bueno ahorita te digo entonces todo eso para mí era un tesoro para mí era aprender a apreciar estéticamente los diferentes estilos y géneros y propuestas que ahí ocurrían ¿sí? entonces era mucha música todo el tiempo música que me gustaba pero por influencia creo yo de mis amigos de la gente con la que te empiezas a rodear y ciertamente como las conductas o los códigos de conducta los que te empiezas a moldar pues empiezas a a querer ser el contestatario y el malo y yo puro rock güey ¿no? y yo puro metal ¿no? porque mis brothers son así y nos gusta lo mismo entonces muchas veces sin darte cuenta pierdes ese pues pierdes ese ese eje ¿sí? me gusta esto y me gusta todo esto ¿no? entonces lo empiezas a hacer a un lado porque quieres pertenecer a algo quieres sentirte que eres parte de los que piensan que el rock es lo mejor que el metal es lo más chido y que el pop es basura y no debería de existir casi casi entonces termina cayendo en eso termina cayendo en eso al grado de que ya por ahí entre la prepa y ya saliendo de la prepa yo era metal y era rock y era atacar a los poperos y era denigrar ¿no? a los que hacían música comercial y a los que salían en la tele y en el radio lo que fuera ¿no? y hasta que entro a Fermata en 2002 ahí me dieron mis cachetas de realidad ahí me dijeron claramente güey ¿te quieres dedicar a esto? ¿quieres ser guitarrista de sesión? vas a tener que escuchar de todo y vas a tener que ser capaz de desglosar ¿sí? y de desmenuzar todo tipo de música aquí no vienes nada más a tocar metal y tus solos de progresivo ¿no? aquí vienes a tocar funk aquí vienes a tocar pop aquí vienes a tocar bossa nova fusión y vienes a aprender de todo eso quieres tener oportunidades en el mundo real ¿sí? claro en el mundo real aquí en México y así como lo quieres tú hacer tienes que abrir esa cabeza ¿no? y ahí empecé a escuchar o sea retomé mi criterio de niño fíjate que ciertamente por influencia del entorno y los amigos y la familia fui perdiendo y lo retomé ya a mis 20 años 19 que fíjate que ahí mi querido César yo últimamente he reflexionado mucho sobre que ¿cómo lo explico? la la mercadotecnia de la misma música las subculturas de la música nos hacen perder a veces la capacidad de asombro como como músicos no como fans bueno como fans también aquí voy con esto que en cualquier música y en cualquier género puedes encontrar algo por supuesto que que te nutra ¿sabes? y cuando pierdes esa capacidad de asombro y te encasillas en una sola idea ya perdiste sí porque además si te quieres dedicar a esto es más te voy a decir o sea yo llego a un punto en la prepa donde también por influencia externa te empiezan a decir no mames ¿te sabes amba patí de Santana? ¿te sabes Europa las tocas? no brother tú tienes que ser el próximo Santana entonces ya empiezas a tener esa como infusión ¿no? de ideas y de expectativas de los demás te las empiezas a creer y dices pues claro yo tendría que entonces ser el próximo Santana ¿no? o el próximo Joe Satriani ¿no? pero es realmente lo que quiero hacer o realmente lo estaría yo haciendo para complacer las expectativas de alguien más ahí entré en un conflicto difícil porque yo decía ¿a dónde? ¿qué hago? o sea ¿tendré que ser solista? ¿tendré que ser como mis ídolos y seguir los mismos pasos de ellos o qué es lo que realmente quiero hacer? o sea ¿lo haría yo por mí y por qué es a lo que realmente aspiro? o nada más para cubrir esas expectativas de los demás entonces empiezo a ver a Ludovico Bañone por ejemplo un guitarrista de Alejandro Sanz en finales de los 90 2000 genio genio típico que veías ah claro el guitarrista peloncito de Alejandro Sanz con la guitarra Parker sí claro claro y ya sabías que eso iba a sonar brutal entonces empiezo a ver a Ludovico empiezo a ver a David Palau también de España con Miguel Bosé con Bisbal empiezo a ver a de repente a Greg Howe por ejemplo con Michael Jackson a Jennifer Batten también con Michael Jackson empiezo a ver así Jennifer tremenda vale y sigue tocando la señora y haciendo muchas clínicas y anda súper activa yo la vi en un NAMM Show me la encontré por ahí tengo una foto con ella y aparte es súper súper chida la señora entonces empiezo a ver a estos guitarristas de acompañamiento ¿sabes? empiezo a ver de repente también ahí a Kiko Cibrián con Luis Miguel empiezo a ver a los guitarristas de la Guzmán de aquel entonces de Alejandra Guzmán estaba por ahí Algererosa estaba Mike Pasos Dani Ortega Roberto Arballo el Betuco estaba por ahí empiezo a ver el trabajo de ellos y empieza eso esto te estoy hablando por ahí del 2000 o sea antes de Fermata a poquito antes sí empiezo a tener como acercamiento ¿sí? al guitarrista Sideman no al solista yo venía de escuchar a todos los solistas gabachos que te puedes imaginar y algunos latinos también pero ahí empiezo a tener ese espectro ¿sí? ese panorama nuevo y me empieza a llamar dije ok eso o sea ¿te ves haciendo eso? y sí y eso y eso sí me sí me llama más o sea sí me gustaría estar en una gira con algún artista claro y también lo pensé a lo mejor no en ese momento pero después entendí esto va a ser muy curioso esto después entendí por qué de dónde nació ese impulso de no ser un solista y de sí ser mejor un guitarrista Sideman ¿sí? o un acompañante porque entre más desapercibido pase yo para mí es mejor en serio para mí es si estoy haciéndolo si estoy de gira si estoy tocando en varias ciudades si estoy ganando dinero digo también lo hace uno para eso claro sería yo un hipócrita si te digo no es que no yo lo hago pero no bravadero o sea si amo lo que hago y también está poca madre ganarme la vida haciendo lo que hago ¿no? y uno tiene sus aspiraciones económicas también a sueños exactamente entonces sí me visualicé haciendo algo que hace un Ludovico Bañone ¿no? con Sanz se me hizo una idea además palpable se me hizo algo que sí podía yo ver en mis manos ya ¿no? lejos de no que el Satriani mexicano no que el Steve Vai el próximo Steve Vai que el próximo solista que todo el mundo está esperando realmente eso terminó por quedar como el pues vamos a decirlo como como una ilusión de alguna forma ¿sí? y lo otro lo veía yo mucho más materializable ¿sí? ok y dije sobre de eso va entro a Fermata y el 75% de mis maestros me dijeron brother tú vas para allá no le busques no le busques no le busques ¿qué vas a estudiar? no pues voy a estudiar ejecución ok porque en aquel entonces era ejecución ingeniería y producción arreglo y composición podías elegir esas cuatro ok yo elegí la ejecución bueno ¿qué hace el ejecutante? bueno pues el ejecutante puede tocar para otras personas puede tocar en diferentes proyectos de diferente naturaleza puede hacer giras puede grabar en estudios y además si se le antoja puede hacer su propia música ¿no? puede hacer su proyecto solista puede tener y ahí me pusieron varios ejemplos me decía Paco Rosales uno de mis maestros tremendo guitarrista me decía Huesca yo tengo amigos que andan de gira en todo el mundo cuando regresan de gira dan clases tocan en bares con una banda de covers y además tienen un proyecto que los mantiene estudiando un chingo tocando un chingo a lo mejor es un proyecto que más allá de tener como exposición en foros y también hacer giras con ellos son proyectos que les funcionan como talleres porque están dándole están dándole y están con con más músicos arman jams arman jams sessions ¿no? arman ensambles y dije ¿todo eso puede puede hacer así como ejecutante? claro y ahí encontré mi libertad como guitarrista para mí fue así como una epifanía ¿no? cuando empecé ya a salir así de gira con la Trevi con la Guzmán con Cristian Castro con Samo con ahora con Kenny A.Vos ¿no? que entré hace poquito este de repente haciendo unas cosas con Amanda Miguel con Yair etcétera etcétera mi propia libertad como músico no el hacer mis propios discos no el hacer mis propias giras creo que sería es fuerte como lo voy a decir pero eso sería tarde o temprano y les ha pasado a muchos solistas termina siendo esclavo de tu propio asunto ¿sabes? porque a veces yo tengo muchos amigos de muchas bandas muy pesadas que siguen haciéndolo por esa responsabilidad que tienen es que de mi staff comen 20 personas ¿no? o sea que obviamente lo entiendo pero estás anclado a una cosa es fácil caer en la rutina también o sea no quiere decir que el único individuo que está propenso a caer en la rutina es el que tiene un trabajo de oficina no el músico y sobre todo aquel que es el main act vamos a decirlo también puede caer en la rutina y también puede terminar aburrido de esa rutina y puede terminar ya haciéndolo por trámite ¿sí? por trámite hacia sí mismo por trámite hacia su equipo por trámite a la disquera ¿sí? que muchas veces es quien te te dice brother no puedes parar aunque quieras y también por trámite a los fans y ese es gacho también porque puede llegar a un punto en que y lo hemos visto lo hemos visto con bandas no sé metálica por decir algo del kill emote al black album es mi metálica ¿no? sacan load load y reload se vendieron el típico sí 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 se vendieron velo me pasó con el el nuevo álbum de Tool de 2019 el último que hicieron el Fear Inoculum ¿cuánta gente no viste que comentaba? no mames 13 años se esperaron para sacar más de lo mismo bueno ¿qué querías? ¿que grabaran un disco de bluegrass? ok o que repitieran lo que ya hicieron para decir o sea entonces ahora Tool tiene que ser una banda de bluegrass para decir tú como fan que están haciendo algo nuevo algo diferente claro que no entonces yo no me veo yo no me veo cuestionado o señalado o hasta crucificado por estar haciendo la música que yo quiero hacer pero que no tiene la aprobación de mis fanáticos ¿no? ah es que hacías discos chidos antes ahora ya no deberías de hacer esto y a todo no hay un artista o sea no existe un artista en el planeta tierra que no le haya pasado eso todos 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 ya sea de los Bill de Queen de los Rolling hay un sector de fans que los apedrearon por algún disco que no les gusta son los fans desequilibrados de alguna forma o sea un fan equilibrado creo que es aquel que dice a ver ¿qué me está dando esta banda o este artista o este músico ¿qué me está ofreciendo? esto ok lo adopto o no lo adopto pero no lo voy a crucificar o lo voy a señalar diciéndole ahora es que me quedó tú quedaste que ibas a hacer un disco de blues y me saliste con un disco de latín y ahora también César es bien importante entender pues en qué momento está el artista ¿no? o sea puede decir cuando Lennon sacó Imagine pues el tipo ya era papá bueno lo fue desde antes pero pues ya estaba con su esposa ya vivía en otro lado ya tenía un mindset distinto de la vida no iba a ser lo mismo que hizo con los blues porque naturalmente el artista pues evoluciona como persona evoluciona su situación sentimental su situación familiar y junto con eso su música ¿no? entonces es parte de sí pero es muchas veces eso que ocurre que es una realidad que le pasa a todos nos pasa a todos pero quienes están del otro lado no lo consideran no consideran que pues hay cambios también en el en el esquema de ese individuo como individuo ¿no? como artista o como músico ¿no? pues antes que músicos o artistas somos personas claro y también pasamos por etapas de cambios por etapas oscuras ¿no? que hacen que se perfile lo que hacemos con diferentes matices con diferentes colores y tú como fan equilibrado tendrías que abrazar respetuosamente esas transiciones de tu artista ¿no? o de tu banda o de tu músico y apoyarlo el apoyo real es ese ¿no? no reprocharle que quedó de hacer algo y salió con otra cosa y no te gusta a ti entonces yo he preferido en todos estos años pasar desapercibido en ese sentido tengo un disco solista que lancé en 2008 que le fue muy bien aparte sí se vendió mucho por CD Baby sí en físico todavía está todavía en plataformas digitales y con unos sencillos sueltos que están por ahí también voy a hacer otro disco bueno es más no creo que vaya yo a hacer uno voy a hacer muchos de solista me gustaría sí pero qué crees no orientados a la guitarra no me interesa o al menos mi idea que está así en primer plano hablando de un material solista no me interesa hacer otro disco de guitarra instrumental ya lo hice y me ayudó ciertamente a posicionarme mucha gente de todo el mundo lo compró sorprendentemente sí de países que yo dije güey lo ordenaron en Sri Lanka en CD Baby fue muy cañón sí entonces por ahí muchos me dijeron güey lo que tuviste que haber hecho es sacar inmediatamente un segundo disco y yo así de por qué o sea no puedo sacarlo dentro de 20 años un segundo y si quiero un tercero me espero a lo mejor otros 20 años y lo saco no hay para mí un mandato no hay alguien atrás de mí que me diga firmaste por 5 discos en 5 años a ver cómo le haces no yo no he buscado eso nunca he buscado amarrarme a nada lo que sí he buscado es ser el mejor guitarrista que yo pueda ser claro y mi libertad está la encontré en eso te digo esa epifanía me llegó así cuando dije claro güey era esto yo sí quería realmente hacer esto yo sí quería estar en una gira con Alejandra Guzmán pero aparte qué chido César porque perdón que te interrumpa amigo pero me vino esta idea de que en la música hay muchas maneras de poder vivir uno cree que solamente puedes vivir de siendo el rockstar que toca en el auditorio de hacer tú lo tuyo tu música original y viajas en primera clase y los contratos discográficos no a ver hay periodistas que viven de la música hay técnicos que viven de la música hay empresarios naturalmente hay pilotos de aviones que viven de la música ¿me entiendes? o sea hay una derrama bien grande y la música es muy bondadosa en ese sentido y dentro de de esa parte pues están los músicos como tú y los técnicos y que gran parte de los técnicos son músicos también ¿eh? sí, claro tú lo sabes ¿no? claro entonces hay múltiples maneras de vivir de la música no necesariamente pegando un hit en la radio 100% si aspiras a eso trabaja para eso ¿no? se vale si eso es tu rollo adelante y trata de tú pegar con lo tuyo y ser popular con lo tuyo y paz ¿no? no dudes de eso pero cuando hay así cuando hay algo que te está llamando de manera más fuerte y cumple más y va más en pro de tus convicciones entonces voltea más a ver para allá o sea si eso está jalando más estás siendo más atraído por eso pues no lo dudes este rollo es mucho de tripa ¿qué sientes ahí? ¿qué sientes desde la tripa que te está diciendo y normalmente lo que te está diciendo es lo que lo que tiene que ser ¿no? no la ignores ¿no? entonces te digo para mí esa esa libertad musical está en eso está en un día tocar con Kenya Oz otro día tocar con Rosalía León otro día tocar con Samo otro día irme de gira con la Guzmán con la Trevi con Cristian Castro otro día hacer una clínica otro día tocar en un bar con mis compas acá en Pachuca ¿sabes? y otro día hacer un video en tu canal y otro día hacer la hueva otro día estar este no sé componiendo algo que a mí se me quiere ocurrir y subir un clipsito a Instagram ¿no? esa es mi libertad poder hacer todo eso y realmente a a mis anchas ¿no? o sea sin estar como anclado a algo legal ¿sí? o o de compromiso de que si no lo haces como se te está indicando o como se te está pidiendo va a haber pedo yo realmente nunca busqué eso y pienso seguir bajo este esquema y este criterio pues el resto de mi vida ¿no? oye César ¿cómo cómo fue el proceso para entrar tu primer artista grande fue Gloria Trevi ¿no? fue Gloria Trevi ¿sí? ¿cómo fue el proceso para entrar con Gloria? ¿cómo la pasaste ahí? Gloria es a toda madre sí Armando también es súper chido ¿cómo fue entrar con ella? mira todo eso se origina de o sea yo entro con ella en 2008 pero todo eso se empieza a originar desde 2004 más o menos yo tocaba con piloto ¿te acuerdas de piloto de Operación Triunfo? bueno me acuerdo de Operación Triunfo pero piloto la verdad no amigo estuvo en esa en esa única edición del programa él era de acá de Pachuca él falleció en 2011 y él era de acá de Pachuca cuando yo empiezo a tocar en el 99 98 con bandas locales me lo presentan y resulta que él ya tenía como la banda más importante del circuito local ¿no? ya había grabado un disco ya estaba como que muy conectado y etcétera etcétera era un brother muy talentoso era un muy buen compositor un gran guitarrista y un gran performer también era súper teatral y dramático y histriónico de cierta forma entonces me jaló a su banda me dice oye ya te vi tocar y me han hablado mucho de ti pues no te interesaría venirte aquí a la banda no pues sí estuvimos tocando aquí a nivel local 99 2000 2001 2002 en 2002 yo me voy a Fermata y él entra a Operación Triunfo cuando sale de Operación Triunfo lo firma BMG lo firma BMG le graban un disco y ahí en Operación Triunfo conoce a Fernando Lima Fernando Lima que era BMG Ariola en ese entonces exactamente estaba creo a cargo del proyecto Joan Romagosa ok parece el productor y en esa onda de Operación Triunfo conoce a Fernando Lima Fernando Lima es un contratenor bueno creo que es español argentino que cantó recuerdas tú esta novela que se llamaba Pasión que cantaba Sara Brightman con un contratenor él es Fernando Lima lo conoce ahí sale piloto de Operación Triunfo y se jala a Fernando Lima para tocar el sax en su banda ya para promover ese álbum que BMG le hace entonces a mí me dice oye güey pues ya salí del programa me van a hacer un disco y va a haber gira promocional y pues me gustaría que estés en la gira y bueno pues adelante vamos a hacerlo entonces todo esto te lo comento porque empiezo a rodearme por medio de ese proyecto empiezo a rodearme de gente que me va llevando a esos otros circuitos ya de gira un poquito más con mayor infraestructura con mayor alcance no pues Gloria ya es top top en México no en aquel entonces ella ya traía el disco de una rosa blue un discazo es un discazo todas las rolas tan impresionantes lo hizo Armando Ávila ¿no? lo hizo Armando Ávila y más gente por ahí hay muchas hay muchos productores italianos por ahí me parece compositores arreglistas entonces Fernando Lima se hace novio de Desiree Cabrera Desiree Cabrera es una corista ahorita creo que no no está cantando con nadie pero hace 20 años cantaba con todos este y ella entra también a la banda de piloto entonces ellos dos por ahí de 2007 entran con Gloria Trevi ok ajá salen de piloto y entran con Gloria Trevi y por ahí de 2008 de repente por messenger me escribe Fernando Lima me dice oye César ¿te gustaría tener de 14 a 16 fechas al mes? yo así de a cabrón le digo no pues claro y tú recién graduado no aparte no fíjate yo ahí estaba grabando mi disco el solista el álbum solista lo estaba grabando estaba yo ya casi terminándolo y me dice Fernando eso me hace esa propuesta y le digo no pues sí mi Fer claro ¿por qué? ¿de qué se trata? me dice es que ¿qué crees? pues Gloria Trevi está buscando segundo guitarrista ya ves que nosotros estamos con ella le digo sí ya sé que llevan un rato bueno pues están buscando segundo guitarrista ya saben de ti ya vieron yo ya tenía el canal de YouTube para entonces ya tenía dos años con ese canal me dice pues ya les enseñamos algunos de tus videos y les gustó ya realmente aquí se trata de que pues tú digas si le entras o no va a hablar Armando Gómez contigo te va a decir cómo está el tema de los números etcétera etcétera y ya tú sabes pero pues ya prácticamente ya estás ahí yo así de ¿en serio güey? sí ¿te gustaría? sí de hecho ciertamente yo he estado esperando colocarme ya por primera vez en una gira de ese tamaño con un artista de ese tamaño y pues ya realmente así es como se da el contacto hablé con Armando y ya después fui a Fermata fíjate curiosamente tuve que regresar a Fermata a recoger todo el material porque ahí estaba Jesús Mesa la bruja bajista él era el director musical y me dijeron bueno pues de entrada tienes que lanzarte allí a México y te van a pasar todo el material para que te pongas a estudiarlo tuve una semana creo para aprenderme todo el show oye y Gloria da shows de 16 canciones no eran 22 eran 22 canciones pero bueno aquí cuál fue la ventaja que conocía muchas canciones de Gloria Trevi muchas 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 desde niño entonces si bien no las había yo ya tocado en forma pues al menos las tenía yo registradas o sea sabía yo me sabía de memoria sin haber tocado sabía yo con los ojos cerrados el recuento de los daños las más viejas me las sabía el doctor psiquiatra el doctor psiquiatra entonces más bien ya fue tema como de aprendérmelas pero aprendiéndome el arreglo nuevo y el arreglo en vivo de algunas de las canciones y pues así se armó eso fue en 2008 mi primera fecha con ella fue en Torreón el día del maestro fíjate estuvo cabrón porque volamos un día antes porque el soundcheck iba a ser a las 5 de la mañana 4 de la mañana ¿por qué? porque todos los eventos del día del maestro son desayunos entonces el show iba a empezar creo a las 10 de la mañana 9 de la mañana algo así entonces tuvimos que así volar un día antes y llegar y medio descansar y pararnos a las 2 y media a 3 de la mañana para de ahí nos llevaran del hotel al soundcheck y dormirnos después del soundcheck todavía un ratito y ya después despertarnos para vístete y pues a dar show ¿no? ese fue el primero fue el primero y pues llegué sin ensayar te ensayaste en el soundcheck el director fue un poco así como pues güey me han hablado muy bien de ti confiamos en ti la vas a librar y yo Armando Gómez me dijo compadre ¿vas a librar sacar todas las canciones? pues sí Armando sí puedo pues órale compadre que como referencia Armando Gómez es esposo de Gloria y es quien lleva pues todo el management así es es un tipazo Armando sí 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 pero es duro es duro sí sí es es claro o sea es en cuestión de trabajo y si y de todo lo que se trate de en torno a Gloria Trevi es muy muy estricto ¿no? pero siempre me llevé muy bien con con ambos con ambos oye oye César y ya entrando ya digamos ya más encaminado con Gloria pues como era como es trabajar con Gloria Trevi o sea como es ella en ese sentido con los músicos que tanto se involucra porque obviamente de este lado pues uno uno ve la figura de Gloria como la deidad como la cantante como la estrella pero atrás de de tras bambalinas ¿qué pasa con ella? muy tranquila Gloria es muy tranquila digo yo estuve trabajando con ella de 2008 a 2010 y después cuando se junta con la Guzmán para lo de Versus fue una gira pues sí corta duró un año 2017 a 2018 y ahí vuelvo a coincidir con ella pero sí o sea desde que entré en 2008 muy tranquila o sea es decir la Trevi del escenario no es necesariamente la Trevi abajo del escenario o sea tú la ves en el escenario y brother o sea va no o sea toda la energía y la la garra que siempre ha tenido y el punch que ha tenido pero es muy tranquila o sea es en general muy reservada yo me tocó verla muy muy tranquila con nosotros de repente estaba con nosotros en el camerino y era como como sé que están aquí chicos gracias por estar gracias por estar en el proyecto pero no era como que se involucraba 100% con nosotros y es algo común o sea normalmente artistas del pop y sobre todo aquí en México normalmente es así o sea es raro que la interacción sea directa la banda y el artista ciertamente hay un poquito hay una línea que yo con los años he aprendido a identificar y he aprendido a decir la línea está aquí ya sé hasta dónde y eso es sano eso es sano es inteligente saberlo hacer así saberte desenvolver de esa manera su distancia ¿sabes? pero sí siempre hubo mucho respeto hubo mucha cortesía de su parte nunca hubo una vez me explotó un cartucho de pirotecnia que ponía en la guitarra me explotó implotó en vez de salir la bengala hacia arriba la chispa el tapón de barro que tienen como para como amacizar la pólvora salió hacia acá entonces me pegó aquí todavía tengo la cicatriz aquí entonces en la mano del diapasón me hace cuenta que fue como un balazo me pasó esto en Mérida en el palenque obviamente ella vio el rollo ahí tuvimos que acabar el show pero a los pocos minutos me llamó a ella me dijo oye güey pues qué pasó cómo estás porque aparte teníamos un auditorio nacional dos días después pues imagínate y muy atenta conmigo o sea me dijo güey lo que necesites ya checamos qué pasó ya llamamos la atención a quien se le tenía que llamar y pues bueno tranquilo si estás bien pues pero qué aparte las manos güey sí sí no y si fue onda así de lo que necesites se tenga que hacer pues avísanos claro afortunadamente no no fue nada grave digo no hubo fractura no fue más que el guamazo de la pieza esta y pude tocar no pude pude tocar a los shows siguientes era algo incómodo pero nada 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 grave entonces en general es así o sea trabajas con con artistas y es lo que yo creo que es la clave porque me preguntan mucho eso cómo es trabajar con ellos cómo te llevas con ellos cómo es la dinámica ahí y de entrada lo que sí les digo es sé tú quién eres tú con ellos no trates de hacerte pasar por alguien más o de quererles llamar la atención o hacerte el interesante o el chistoso tú estás ahí pero el show no es tuyo estás acompañando un artista entonces no se te debe de olvidar esa parte que ciertamente tú estás de este lado hay una línea y el artista está de este lado pueden cruzar la línea sí claro pero pues nunca tratar de ser protagonista o de querer abusar de la confianza hay que ser muy muy intuitivo y muy observador y saber hasta dónde puedes interactuar con esa persona y sobre todo que el artista te lo permita en el caso de Mickey de Luis Miguel todo el mundo tiene esta postura de es muy malo pero con sus músicos de toda la historia o sea con Kiko con los Loyo pues son uña y mugre y se lleva a Salo de pronto en el jet y cosas así pero porque porque él les permitió cruzar como esa línea tiene que ser siempre así o sea tiene que ser de manera que tú te des cuenta cuando el artista está queriendo interactuar contigo de otra forma me ha pasado por ejemplo con Samo por ejemplo o sea Samo somos amigos es un tipazo justo le escribí para felicitarlo por el auditorio que van a hacer sí 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 regresa con Camila pero yo venía trabajando con él desde 2013 o sea este año cumplo 10 años de estar trabajando con él y con él sí ha habido una convivencia a otros niveles que por ejemplo con Gloria no hubo con Cristian Castro no hubo con Alejandra Guzmán fue lo mismo o sea hicimos un click durísimo y una conexión durísima desde el primer show tanto arriba del escenario como como abajo en los ensayos nos invitaba a comer de repente a su estudio a su casa me invitó alguna vez a su casa bueno fuimos a grabar una cosa para un programa de televisión Univisión o Telemundo no me acuerdo ya era pandemia ya estaba todo detenido y pues estuve con ella ya en su casa y súper chida y súper amable y servicial pero te digo no es necesariamente porque uno vaya sobre de eso si al artista le inspiras confianza suficiente y te quiere jalar a algo un poquito más cercano lo puede hacer y en este caso por ejemplo como dices de Luis Miguel pues ha sido así o sea son literalmente décadas creo 20 años ya que tiene la misma banda y pues obviamente que creas un bond ya a otros niveles oye y con Alejandra Guzmán como fue tu experiencia híjole Alejandra es alguien a quien yo admiro en toda la extensión de la palabra o sea neta es tipaza va a haber algo que nunca se me va a olvidar de Alejandra y es regresando a lo que te expliqué al inicio más bueno vamos al inicio del Madison Square Garden ok después de mi cuadro diarreico antes del show salgo del baño salgo del baño y este ya íbamos a empezar o sea ya me tenía que casi casi que subir me voy a las escaleras de atrás de la tarima estaba yo con el director con Emanuel Ortiz el director musical y de repente llega Alejandra ya lista con sus seniors y ya con todo y me jala y me dice oye cabrón ven no pues que onda dice oye que gusto estar aquí contigo que gusto estar compartiendo esta gira y este show contigo me encanta lo que haces me encanta tu energía gracias por estar aquí por ser parte del proyecto y por tu entrega y por tu manera de hacer las cosas mira nada más vamos a tocar en el Madison Square Garden yo así de como que se me querían salir mis lagrimitas fue un momento que me tocó mucho me tocó mucho porque o sea me hizo me hizo saber que estábamos viviendo que ella estaba viviendo un highlight muy cabrón en su vida y me lo manifestó directamente a mí y me dijo pues estoy viviendo esto junto contigo y está bien chingón yo le dije Ale pues que te puedo decir o sea esto también para mí es es indescriptible o sea estamos viviendo esta experiencia los dos y pues para mí es un placer estar aquí tocando contigo y a darle puta que chula entonces cada que me pregunten sobre cómo me la pasé con Alejandra o cómo me fue el primer momento el que me voy a acordar va a ser de ese y es que si fue como regresarme 30 años y decir brother tú veías a Alejandra Guzmán en la televisión siempre en domingo y no ibas a imaginar que iba a llegar este momento en 2017 en un show ha sido importante en un lugar así en una gira tan importante a nivel latinoamérica en el pop y lo está haciendo con ella entonces dije güey la vida es muy cagada güey aparte te puedo afirmar que el 0.00.001 es el que se ha parado en ese escenario güey sí 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 o sea puta güey sí eso fue fue un momento te digo que me tocó mucho yo me acuerdo que me ve el director musical con cara así de mamá o sea qué especial resulta ser esto y ya pues a darle nos subimos y te digo he tenido esa mira siempre he dicho que uno de los tesoros más grandes que me ha dado la música más allá de los escenarios más allá de las giras más allá de la cuestión económica de la notoriedad que se pudiera tener por hacer esto es la gente que he podido conocer gracias a la música a toda la gente sean cantantes sean artistas sean compositores ingenieros productores gente de marketing gente de tour managers ingenieros de iluminación toda la gente bailarines coros más músicos toda esa gente es realmente con lo que uno se queda y los momentos y todas las experiencias que vives junto con ellos eso es realmente para mí lo que más vale más allá de pues un poco la periferia de lo que ya ocurrió en una ciudad en una gira y las anécdotas que siempre luego son muy cagadas en general poder tener contacto con toda esta gente gracias a la música en este momento tú estás siendo uno de ellos para mí esto es lo que más voy a atesorar cuando ya esté yo ya más grande y me acuerde y diga yo no mames cuánta gente tan chida conocí gracias a la música y y eso es con lo que yo me voy a quedar al final del día es eso los los lazos que 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 hiciste gracias a la música con tantísima gente y es que ahí vuelve Cesar lo que te decía de no perder la capacidad de asombro o sea yo creo que todos los que estamos en la industria de la música a veces no dimensionamos de de que la chamba que hacemos es una es una chamba bien bonita porque acompañamos a la gente en en distintas épocas de su vida o sea digo no me atrevería a decir que es porque también se confunde hay gente que cree que ay la música es lo más importante no la música es una industria linda pero trabajamos en lo más lindo del que es los sentimientos de la gente o sea sí 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 y está muy cabrón es es fuerte es muy fuerte porque si de repente yo me regreso así 10 años 15 años 20 años y me acuerdo de cuando andaba yo en todos los bares de Pachuca y toda la gente que ahí conocí y toda la gente con la que toqué y algo así igual muy 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 significativo es que mucha de esa gente con la que tocaba yo hace 20 años de repente todavía me junto con ellos a tocar ¿sabes? y nos la seguimos pasando súper bien ellos digo yo soy soltero bueno tengo novia pero no estoy casado no tengo hijos pero ellos ya los veo ya con uno dos hijos con sus señoras ¿sabes? y siguen ahí lo siguen haciendo yo decidí salirme de aquí yo decidí tirar la piedra a una gira con la Trevi con la Guzmán con Cristian con etc ellos siguen aquí lo siguen haciendo ¿no? lo siguen ejerciendo y cada que podemos nos juntamos y tocamos y y creo pues es que ahí está o sea no hay escenario chico ¿no? no claro no hay no hay presentación más grande que otra en términos de cómo te sientes tú al hacerlo obviamente no es lo mismo estar tocando en una arena ciudad de México llena que en un café a lo mejor para 20 personas digo las dimensiones las magnitudes son diferentes pero me refiero a lo que sientes tú desde adentro al hacerlo ¿cómo te sientes haciéndolo aquí? ¿y cómo te sientes haciéndolo acá? pues la pasión tiene que ser la misma ¿no? y procurar estar rodeado y y estarlo haciendo junto a gente pues con la que vibras bien ¿no? y sí que no se convierta como en un rollo así de pues no me gusta no me cae bien este güey pero pues bueno pues tengo que venir a chambear evitar a toda costa que eso suceda oye César ¿y cómo fue tu etapa con Cristian Castro? fíjate Cristian ha sido yo creo la hasta la fecha la gira más corta que he hecho realmente a mí me solicitan Javo Barrera el baterista un día me habló 2011 esto fue 2011 junio-julio por medio Juanjo Gómez un guitarrista salvadoreño que ya lleva varios años viviendo aquí en México tremendo guitarrista amigazo además le pasa mi número Javo me marca y me dice oye es que estamos requiriendo una segunda guitarra una guitarra rítmica para el resto de la gira con Cristian Castro que era cuando traía al viva el príncipe es el disco de José José ajá hubo dos volúmenes me parece me tocó hacer la gira del primero ajá 2011 pero realmente pues yo estuve ahí siete meses estuve poquito porque a fin de ese año a fines de ese año creo que Cristian tenía es cuando le entró la idea de hacer una banda de puras mujeres para el siguiente tour entonces ya para ese entonces Abraham Barrera es el que estaba de director y me dice pues mi huesca pues hasta aquí llegamos porque bueno traen otros planes pero pues ya está lo que se hizo se hizo estuvo chido y listo entonces sí para mí fue ser parte de esa última parte de la gira del viva el príncipe y para que veas con Cristian sí no hubo tanto contacto yo sé hay historias un poco macabras de Cristian pero obviamente yo sé muchas también yo sé bastantes digo no las diré en público pero sí sí sé historias de miedo sí sí yo también me tocó sí vivir ah es que hubo una donde ya no tocaba yo con él fui a suplir al guitarrista de ese momento eso fue ya en 2014 y ahí coincidí con él me vio y le dije ah oye ¿qué onda Cristian? te acuerdas de mí tocábamos en con Juanjo Gómez tocaba yo la guitarra tocábamos contigo en la gira de viola del príncipe ah claro sí un gusto verte a lo mejor no se acordó de mí pero no quería quedar así como mal conmigo pero no igual yo creo que sí se acordó y sí hay una anécdota que igual está está chistosa pero sí mejor la contamos en otra ocasión ahorita me la cuentas afuera del aire yo te cuento las que sé tengo varias y te voy a decir una cosa es muy talentoso Cristian Castro es un es un cantante no sé es un genio es un genio el tipo o sea oírlo cantar así oírlo aquí en los seniors en los shows era yo decía brother cómo canta cómo canta el dominio que tiene de la voz de su timbre de todo es impresionante cómo canta el brother pero sí te digo o sea no hubo no hubo tanta interacción con él fuera del escenario pero sí recuerdo mi audición fíjate mi audición con él ahí sí hubo audición pero la audición ya fue en el auditorio nacional o sea no fue como que sacar en un sala de ensayo y a ver si les si les gusta no me dijeron no pues ya preséntate en el auditorio me conecté armé mis cosas llegó él y ah él es él es él es el nuevo no a ver quiero escucharte sí va empezamos con azul pues va me eché azul él enfrente de mí a unos dos metros viéndome pues como así y al final así de me gustó me gustó es que sí lo puedo imaginar y con eso me dice muy buen sonido muy buen toque muy bien me gustó y me volteé a ver el director así de ya chingaste ya estás ya estás y ahí pues me quedé sí seis siete meses te digo que era el resto de la viva el príncipe y ya pues de ahí no pasaba que pues en el escenario pues interactuar con él ¿no? y echarnos ahí como ah yo me acerco aquí a solear contigo ¿no? había una canción donde él tocaba la guitarra también y nos formábamos ¿no? Juanjo él y yo y pues a darle pero te digo ya cosas como fuera del escenario o más así más casualonas no realmente no ocurrieron entonces yo creo con él fue como con quien más distancia hubo siempre oye César esta es una pregunta que mucha mucha gente me pidió que te hiciera ok ¿cómo llegar a ser músico de un artista de ese tamaño? dígase mira ni siquiera digamos no hagamos dimensiones ¿cómo llegar a ser músico de un artista? ok mira eh lo primero es querer hacerlo realmente lo primero es tener claro que eso es realmente lo que quieres hacer ¿por qué? porque no puede ocurrir que estés dudoso de hacerlo y se presente la oportunidad y luego te avergüences de hacerlo ¿sí? lo he visto lo he visto lo he visto y con gente cercana que ya lo está haciendo pero ahora se queja de que ya lo está haciendo porque no le pagan lo que quisiera porque las condiciones no son las que él quisiera porque todo está mal hay algo mal hay algo que no lo tiene a gusto y eso para mí es tiene tiene algo que ver con que desde el principio no tuviste claro de lo que se iba a tratar de que no es tu show tú no eres la imagen tú no eres por quien alguien va a pagar un boleto tú estás apoyando tú estás acompañando entonces si desde el inicio estás claro con esa idea y te gusta esa idea de que no te van a ir a ver a ti y de que hay un presupuesto al que se te va a decir se va a pagar tanto te favorece te gusta te conviene y dices que sí después no te puedes quejar entonces lo primero es eso tener claro de que sí es lo que quieres hacer de que sí te ves haciéndolo y entonces empezar a trabajar para eso y parte de ese de ese trabajo que hay que hacer para llegar ahí les guste o no y ahora te voy a decir por qué les guste o no es relacionarte con muchos muchos músicos que estén ya dentro del medio hay a quienes eso no les gusta porque dicen ay no pues es que entonces se necesitan palancas es que hay que tener contactos si no fuera por sus palancas y sus contactos ese güey no estaría tocando ahí error los contactos o llámalo palanca si quieres son necesarios en la vida para poder crecer para poder ir de un plano a otro de un área a otra no nada más en lo musical sino en cualquier cosa si no te relacionas con la gente brother pues no va a ser nada hay que conectarse con la gente que está en esa industria que está vigente que está activa y tienes que aprender de ellos y tienes que ponerte a servicio de ellos también brother lo que necesites yo soy guitarrista llámame güey necesitas grabar unas guitarras yo te las grabo necesitas que alguien te supla yo te suplo manifiéstate o sea este presente es muchas veces lo que no se hace creen que pues si estar encerrado en su cuarto tocando durísimo y super padre y subiendo videos a instagram pues va a ser suficiente no tienes que salir a la calle tienes que tocar en lugares donde te vean te escuchen y empezarte a relacionar con gente que ya esté en esto y te pueda tomar en cuenta te tienen que tomar en cuenta entonces no se trata de tener palancas y contactos los vas a necesitar palancas vamos a cambiar un poquito el término porque luego si es muy de otro gremio si suena como muy de fútbol o de entrar a televisión o de política exacto vamos a dejarlo en contactos claro dejarlo en contactos eso tiene que existir tienes que moverte entre toda la gente que lo está haciendo pero no basta con eso no es que hayan contactos y solo así lo vas a hacer puedes tener Obama puede ser un contacto puedes tener los contactos más chonchos pero si no tienes claridad en lo que quieres hacer no va a pasar absolutamente nada y si no eres bueno tampoco y si no eres bueno tampoco hay que si contactos y ganas muchas ganas pero hay que tener talento si señor aunque se rían muchos por ahí para tocar con una Alejandra Guzmán tienes que tener talento porque porque no es fácil no es fácil pararse en un auditorio nacional a tocar una canción de Cristian Castro créeme que no es fácil te ríes a lo mejor muchos por ahí no man mis pinches canciones tres acordes y a cobrar bueno a tocar esos tres acordes y que te paguen por haberlos tocado no es así la vida del músico no es así hay que tener bien claro lo que quieres hacer hay que trabajar hay que practicar hay que investigar hay que hacer networking y realmente estar ahí por convicción no por la faramalla no por la farándula no por el bluff de es que yo estoy tocando con no sé quién brother hay 10 güeyes atrás de ti que pueden ocupar tu lugar si te atontas y mejor a veces no es fácil hacer esto no es fácil hay que saberlo desde el inicio parece fácil pero no es fácil tocar pop no es fácil y entrar al medio del pop si no es nada 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 fácil está súper competido en México hay guitarristas muy cabrones muy cabrón bateristas bajistas tecladistas lo que quieran hay muchísimo muchísimo nivel en este país y en serio si por ahí te duermes tantito alguien más va a estar en el lugar en el que tú estás no des nada por sentado no creas que vas a estar ahí el resto de la vida estos son trabajos temporales hay excepciones por ahí que si son como más de mayor tiempo entonces hay que estar pilas todo el tiempo hay que estar pilas oye César y en la parte digo sé que ahorita trabajas con Kenya Oz que es un proyecto pues que es más urbano más reggaetón en cierta de cierta manera y bueno muchos músicos a veces tenemos porque me llego a incluir pues un prejuicio hacia ese género que tú que has participado ya en él qué es lo que has aprendido o qué visión tienes como del género mira en principio no es o sea yo creo hablando del setlist hablando del show de Kenya ah de en vivo sí las rolas que he escuchado que ya son más sí más urbanonas ok pero hablando del show hay tres reggaetones por ahí creo cuatro el resto es muy pop ok muy muy pop muy trap muy k-pop muy balada muy electrónico ajá y de hecho sí esto que comentas es común o sea es más hasta por ahí que por cierto fue alguien que se fue bloqueadito de facebook te voy a decir por qué porque íbamos a tocar en Acapulco esta semana hace unos días publiqué un video por ahí y salimos ahí pues la banda ¿no? salimos Ricardo sale Alfonso salgo yo sale Alfredo etcétera y alguien comenta por ahí ¿para qué quieren músicos si canta puro reggaetón? out brother ¿no? entonces sí se tiene esa esa percepción de como si fuera el género que realmente yace pero no es realmente el género hay unos temas que son son reggaetones y no son ni siquiera son reggaetones al 100% o sea si llevan otros elementos yo ya había tocado reggaetón con bandas de covers hace 10 años ¿no? ya no no es como que apenas lo empecé a hacer sino que ya en en bandas con bandas de bares o en antros o incluso en eventos sociales pues ya tocaba yo cierto repertorio de de esa música o de urbano ¿no? entonces ciertamente no fue como nuevo para mí o como que me haya costado trabajo incursionar en el estilo o en el en el género ahora para mí hablar de géneros musicales es un poquito complicado porque yo desde hace unos 20 años yo trato de no pensar en géneros musicales sino pensar en música nada más no etiquetar ¿sí? o separar no me gusta ser como separatista diría yo con la música para mí es música en general sea el estilo que sea y pues he estado abierto a tocar lo que sea me gusta me gusta tocar de todo me gusta aprender de de diferentes ritmos o incluso vamos a llamarlo tendencias ¿no? o sea me he puesto a escuchar cosas que están en tendencia y que están durísimos sonando y en listas de popularidad y me he dado ese tiempo de decir a ver ¿de qué se trata? hay cosas que me gustan hay cosas que no me gustan mucho pero finalmente es música es música y y la veo así la veo como un todo ¿no? me ha sido más favorable a lo largo de estos años que que separarlo ¿no? y decir esto es bueno esto es malo esto es bueno esto es malo y algo hablando del proyecto con Kenya Oz es que ha sido para mí algo nuevo en muchos aspectos ¿eh? o sea estoy tocando o estamos tocando para audiencias súper jóvenes o sea son son el público está conformado por jóvenes de entre 15 y 20 años yo creo que el grueso es ese yo nunca había tocado para público tan joven estoy tocando canciones que se lanzaron el año pasado o hace 2 3 años tal vez es música nueva no estoy tocando hits de los 80s o 90s que es lo que comúnmente venía yo haciendo y en cuestión del ingenio del guitarrista es todo una una odisea ¿no? o sea en mi en mi H90 ese procesador que ves ahí color blanco es una cosita ahí que está en mi pedalera tengo programado todo el show canción por canción yo nunca había hecho eso nunca había trabajado eso y este show pedí hacer algo así porque más que lead guitar sabes los solos ¿no? y como de repente tú tener tu momento del solo del guitarrista ¿no? en la canción y todo eso este show es diferente es más de texturas ambientes sonidos efectos ¿sí? y he tenido la la carta abierta para yo meter mis guitarras donde incluso en la canción del álbum en la canción en el estudio no hay guitarra órale o sea te dan más libertad de ahí meterte sí aquí el el director musical y el productor del show en el área musical es Ricardo Erdos un un baterista con el que toqué hace muchísimos años y nos hemos estado siguiendo la pista me convocó y me dijo bueno pues te gustaría entrar de hecho me encantaría subirme a una gira no lo he hecho desde hace tres años ¿no? que empezó toda esta cosa rara y me encantaría subirme a una gira ¿no? entonces pues estoy estoy puesto ¿no? y y sí él me dijo bueno las canciones son estas este es el setlist la primera vez que las escuché escuché unas que no llevaban guitarra ¿sabes? ok entonces dije híjole ¿dónde me meto? ¿no? y porque normalmente cuando a mí un director musical llámese de la Guzmán llámese de la Trevi de Samo me pasaban el material las partituras y los audios para empezarlo a aprender pues habían guitarras ahí luego luego y aquí no las había entonces dije ok no hay guitarras en unas canciones le digo ¿cuál es la idea? que se queden así o ¿puedo aportar algo que se me ocurra? me dice pues tú date ¿no? o sea la idea es que estructuralmente las canciones queden en el show en vivo como están grabadas pero si tú tienes una idea guitarrera que consideres que le puede quedar pues adelante me di grasa que chulada experimentando muchas cosas sí y el show terminó quedando super guitarrero que chido y Kenya está contenta con el resultado y claro le gusta le gusta como suenan digamos esas versiones en vivo de las canciones hay un trap por ahí muy bueno me gusta mucho que se llama joder ok sí es trap así trap está pesado ¿sabes? como low exactamente como low y no lleva guitarra en absoluto entonces yo le metí unas guitarras así de cuenta medio rock industrial ¿no? con drop d ¿no? con fuzz ahí en mi procesador entonces suena de repente a guitarra como de nine inch nails ¿no? suena de repente como a canción como de de estas bandas no sé te acuerdas de un poquito de ministry ¿no? de repente te acuerdas de Godflesh ¿no? esas bandas medias underground como no sé nine inch cosas así como rock industrial metal industrial ¿no? medio rammstein de repente suenan entonces pues me estoy divirtiendo bastante ¿no? la banda suena muy cabrón en vivo suena muy muy bien y y los shows están llevamos poquito pero pues está siendo para mí como te decía hace unos minutos una experiencia novedosa en diferentes aspectos ¿no? y además de estar tocando con un artista tan joven ¿no? o sea yo venía tocando para artistas que a veces me doblaban casi la edad o diez años más grandes que yo o quince años y pues aquí yo ya soy el grande ¿no? ya soy el pero creo que eso está la edad avanzada eso está chido ¿no César? porque me parece que que tocar con o sea me parece que convivir con artistas más jóvenes como que te renueva un poco ¿no? o sea no te quedas ahí estancado en la época a la que estás acostumbrado exactamente porque eso es lo que venía pasando o sea te digo yo estaba acostumbrado a tocar canciones que incluso yo de niño escuchaba ¿no? y ahora es completamente nuevo o sea es música nueva un artista que yo pues ciertamente no conocía ¿sí? no me pasó como que ah pues voy a entrar con la Guzmán o con la Trevi o con María José o con no sé etcétera que son gente que tú sabes de ellos o de ellas desde hace ya mucho tiempo aquí yo realmente dije bueno pues vamos a ver de qué se trata y también eso está resultando ser algo algo novedoso y sobre todo que que yo no dejo de absorber cosas ¿no? yo no dejo de aprender cosas y de de seguir como tratando de estar hasta arriba de mi propio juego ¿no? digo ahora estamos aquí pues lo voy a hacer lo mejor que se pueda ¿no? y voy a aportar esto y a que suene mejor y a que yo me la pase bien y todos estemos como que en el mismo canal y sobre todo seguir siempre en ese marco mental ¿no? de estás aquí en pro de la música no de un género no de una ideología no de una filosofía no de un movimiento la música es primero y lo que vayas a tocar lo que vayas a a sonar que sea en pro de las canciones de de esta chica ¿no? y de su proyecto ¿no? y de y pues de este de este equipo ¿no? estás trabajando en equipo gente nueva bueno a Ricardo ya lo conocía pero al bajista y al tecladista no había yo tocado con ellos nunca y amarramos rápidamente nos llevamos bien con todo el crew nos llevamos bien con los bailarines nos llevamos bien entonces pues está súper padre yo estoy muy muy contento y y pues hay mucho trabajo el resto del año oye César yendo ya a las últimas preguntas ¿cómo cómo funciona la parte de los patrocinios y cómo cómo llegar a conseguir un patrocinio yo sé que tú este estás patrocinado digo ahí me parece que por Blackstar ¿no? más que evidente sí este ahí hay otro mira que no se veía ah mira el chiquitito ahí está entonces ¿cómo? o sea para los para los músicos que les interesa como aspirar a un patrocinio pues más o menos ¿en qué se fijan las marcas? ¿o cómo trazar una ruta para llegar a eso? mira de esto ya había ya había hablado en mi canal hace algún tiempo sí creo que sí hace un año año y medio algo así mira lo más importante es estar consciente de que la marca o marcas tienen que llegar a ti no tú a las marcas o sea tú puedes solicitar ¿no? mandar ahí una forma ¿no? para solicitar un patrocinio de alguna naturaleza con alguna marca no siempre va a funcionar y más si estás interesado en una marca grande normalmente no es así para que una marca choncha se fije en ti pues tú ya tuviste que haber tenido cierto poder de convocatoria cierta pues ciertas tablas ya cierto recorrido para que ellos digan me interesa que tú uses nuestros productos y pues muestres ¿no? al mundo que los utilizas entonces es estar consciente primero de eso que no vas tú solicitas el patrocino y te lo dan siempre la marca tiene que llegar se tienen que fijar en ti para que se fijen en ti pues obviamente debes de ser alguien capaz debes de ser alguien con propuesta con onda con sonido con imagen también no echar eso en saco roto y estar trabajando estar activo porque aun cuando la marca se dirige a ti te van a decir bueno ¿y qué haces? ¿con quién estás? ¿no? hemos visto que medio te mueves por aquí y acá entonces pues cuando llega esa oportunidad a la puerta pues tienes que sacar un poco así como que toda la charola ¿no? y decir pues yo he hecho todo esto ¿no? para que haya más posibilidades de un deal ahí otra cosa es y muy muy alertas con eso hoy en día hay muchas marcas pequeñas que te van a dar el patrocinio inmediatamente te van a decir te voy a patrocinar con esto con estas cuerdas con estas púas con esta lo que sea hay que ser muy 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 frío y calculador al decir sí o al decir no no porque sea una marca que te está ofreciendo algo tienes tú que aceptarlo inmediatamente en aras de decir ya tengo un patrocinio ¿no? soy afortunado de formar parte ahora de la familia de una marca que lleva dos meses en la industria o sea no puede ser así porque eso muchas veces más que resultar un beneficio para ti te va a terminar medio llevando entre las patas si esa marca fracasa o si esa marca resulta ser una marca de muy mala reputación o que diseña o fabrica sus productos con ciertas estructuras endebles ¿no? en la cuestión de diseño de ingeniería de marketing entonces hay que decir que no muchas veces va a llegar alguien te va a decir yo te doy al 100% pues sí pero si es un mal producto realmente no no le veo ningún sentido aceptarlo ¿no? entonces si vas a pensar en un patrocinio no agarres cualquier patrocinio nada más por decir ya estoy patrocinado ojo con eso entonces si le vas a tirar a una marca choncha muy bien pero recuerda que es más probable que ellos vengan a ti que tú vayas a ellos y te den el patrocinio inmediatamente entonces en el inter practica ponte activo en redes sociales ponte activo en el mundo real ¿no? toca para la gente trata de estar bien movido y eso generalmente va a traer más posibilidades y oportunidades al hablar de un endorsement ¿no? César por último fíjate que hago una convocatoria con mis seguidores ¿sí? en donde les permito mandar algunas preguntas ok pues a los invitados venga se llama Teniente Dan pregunta ¿cuál es tu Ah, Teniente Dan claro, sí seguramente es tu seguidor ¿no? Sí, sí, no lo conozco lo conozco bien dice ¿cuál es su rutina de estudio que practica? actual bueno ya desde hace varios años yo creo que no tengo una rutina como tal de estudio o sea de encerrarme aquí y estudiar algo formalmente pero trato de estar tocando siempre ¿no? entonces muchas veces la sesión de práctica ya se convierte en un soundcheck o ya se convierte en un ensayo o ya se convierte en un show en vivo entonces más bien ya de un tiempo para acá me he encontrado en que estoy tocando mucho en muchos lados y en muchos entornos de manera que muchas veces cuando llego a casa pues lo menos que quiero hacer es seguir tocando ¿no? cuando me encierro aquí a tocar a practicar algo pues es en voy a decirlo en mis días libres ¿no? pero no es algo específico no es un método no es un ejercicio me agarro la guitarra la que sea y me pongo a sonar y a guitarrear y a frasear cosas ¿no? y ya realmente realmente ese es mi como mi modo de operación no es que no estudie yo cosas nuevas sí o sea si veo a otros guitarristas sigo viendo guitarristas por ejemplo en Instagram de repente y que veo que hacen cosas digo ay voy a intentar eso ¿sí? pero que hable yo de temas muy específicos de que practico hoy en día pues toco simplemente toco rolas toco riffs ¿no? repaso material que tengo que tocar en vivo y sobre de eso voy aquí Dan Ortega te pregunta ¿con cuánto tiempo se prepara o estudia cuando inicia con un artista nuevo? comúnmente un par de meses tal vez para que te puedas aprender todo el material hacer tus partes diseñar tus sonidos si es que es necesario y ya así un mes mes y medio incluso dos meses después ya se junta la banda para ensamblar el material cuando llegas ya a ensamblar el material ya todos se saben sus partes ya nada más llegas y ensamblas con los demás y de ahí ya empezaría a arrancar una gira comúnmente es un mes mes y medio dos meses para poner todo al tiro aprendértelo Chimiri Chimiri Dice ¿qué es lo más frustrante para un músico? Lo que tú quieras que sea lo más frustrante o sea todo eso va en función de tu propia experiencia de cómo de alguna forma te ha tratado el medio o cómo te has tú expuesto para que ese medio te trate muchas veces pasa eso yo sé que a muchos compañeros no les ha ido bien pero muchas veces eso va en función de cómo ellos se expusieron para ser tratados de cierta manera o para pasar por ciertas cuestiones complicadas en algunas en algún entorno por ahí entonces yo no podría decirte es esto lo que más puede frustrar un músico no no estoy digo yo no soy todos los músicos por lo que yo te podría decir no aplica para todos para unos puede ser no poder tocar una canción para unos puede ser no ser remunerados como ellos lo esperan para unos puede ser que les hayan robado su equipo para unos puede ser estar lejos de su familia o de sus amigos de su pareja de su mascota lo que sea muchísimas variables J. Dave Navarez te pregunta ¿cuál cantante o músico que has colaborado lo consideras un fuera de serie en talento en técnica en ser un rockstar fuera y dentro del escenario? Órale bueno no creo haber tocado con rockstars todavía si hablamos de un rockstar no sé yo me imagino Steven Tyler Paul McCartney no sé o sea bueno y es que también eso igual podría ser un tema que daría para otro par de horas ¿no? pero ¿qué es ser un rockstar? yo te voy a decir yo te voy a decir lo que creo yo que es un rockstar yo creo que es una actitud sí, sí, sí y yo te diría que Alejandra Guzmán es una rockstar sí, o sea sí es una actitud sí, sí lo lo creo pero el rockstar es en este caso es de una Alejandra Guzmán hacia afuera o más bien de la gente que la ve hacia ella o sea porque hay gente que la puede considerar una rockstar y hay gente que no la puede considerar ahora también hay distintas puedes decir el otro día yo hablaba de que mucha gente a los rockstars ajá de México yo no o sea mucha gente habla de que no los caifanes o eso son los rockstars ellos viajan en clase turista los tucanes de Tijuana tienen su avión privado wey pero ellos sí son rockstars ¿sabes? o sea porque o sea no sé eso pienso yo sí sí yo también estoy estoy igual por ese lado o sea digo es más por ejemplo este señor este analista geopolítico y psicoendocrinólogo etcétera Alfredo Jalife el doctor Alfredo yo sigo mucho a ese señor entonces él ha hablado de que ya lo consideran a él un rockstar ¿no? en su en su rollo ¿no? en su onda yo creo que el tema del rockstar va más más allá de sí de la actitud del mismo artista ¿sí? o del músico va más allá de que de donde la gente lo coloca donde la audiencia o el público lo coloca lo coloca en la categoría de rockstar o no ¿sí? de acuerdo a no sé su alcance su notoriedad su actitud su filosofía su ponencia no sé pero bueno si si hemos de hablar de la gente con la que yo he trabajado por actitud en el escenario por imagen ¿no? por él por la garra el power tendría que ser Alejandra Guzmán lo veo o sea se le dice la reina del rock ¿no? pero los rockeritos de de ahí de medio pelo se ríen de que le digan que es la reina del rock entonces ¿dónde queda realmente el puesto del rockstar? yo creo que va de acuerdo al cristal por donde esté viendo la persona el artista ¿no? sí cada quien tiene su perspectiva de rockstar digo yo rockstar te digo yo lo veo así como 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 los de Led Zeppelin que volaban en su avión y no hay límites y ¿sabes? o sea pero sí cada quien tiene su ojo ¿no? ok mira continuamos Gustavo RG dice ¿existe una escena de rock en Pachuca? sí existe sí existe pero yo no estoy honestamente yo no estoy tan en contacto con con la escena hablando de una escena de bandas nuevas ¿sabes? como local ¿no? exactamente yo sé que hay muchas bandas nuevas de jóvenes haciendo su su propuesta su música pero no estoy muy informado de que realmente es lo que está ocurriendo yo de quienes sé que siguen movidos y todo pues es gente con la que yo trabajé en el pasado y que siguen haciéndolo y que de repente pues nos juntamos para tocar y pues bueno más o menos sé cómo está el rollo por medio de ellos pero así hablarte de bandas nuevas decirte nombres de bandas de Pachuca que actualmente estén como emergiendo y eso a lo mejor me da un poquito de pena decirlo pero no sé muy bien puesto que pues yo ya casi no estoy aquí y cuando estoy pues estoy yo aquí encerrado en mi rollo y sí ya yo creo que eso es más para los jóvenes identificar ciertas cosas a ver Rubén Mezquivel te pregunta de los músicos con los que has participado ¿cuál le generó más reto? más reto quizás se refiere más bien a los artistas con los que has participado si si lo si lo ponemos en ese contexto yo creo que todos los proyectos han representado un reto ¿sí? porque ¿qué es lo que tiene uno que hacer como Sideman como músico de sesión acompañante etcétera etcétera pues es mimetizarse con cada proyecto o sea yo creo que el reto para mí ha sido poderme poner diferentes trajes por así decirlo para poder desempeñarme de manera eficiente con cada uno de ellos o sea la Guzmán la Trevi la Rosalía León incluso Kenya Oz también ya hablaba yo hace unos momentos de que para mí ha resultado factores reunidos muy nuevos en un solo proyecto a lo que yo no había estado realmente expuesto entonces también eso implica cambiar un poquito ahí como el switch y decir ahora es esto y vamos a vamos a hacerlo así pero bueno tocar el show y eso que fue ayer por ejemplo en Querétaro con Rosalía León ese es un proyecto súper guitarrero es guitarra es guitarra ella trae su guitarra acústica ¿verdad? ella es guitarra acústica y voz y una guitarra eléctrica ayer fuimos dos guitarras eléctricas y en ocasiones han habido otros shows donde somos dos o hasta hemos habido tres guitarristas eléctricos con ella han sido pocos pero ha habido también pero en esencia el proyecto es un dúo un dueto guitarra eléctrica guitarra acústica ¿cuál es el reto de este proyecto? el reto principal es que no hay una batería no hay alguien que lleve ahí el beat que esté amarrado a un click a un metrónomo y sobre de eso vamos todos pegaditos aquí Rosalía es el click ella lleva la rítmica yo me tengo que pegar la rítmica si ella sube un poquito el beat yo subo con ella si baja el beat bajo con ella si sube la dinámica si toca fuerte yo subo con ella si toca suavecito yo bajo con ella entonces eso no es fácil o sea tienen que ir pegaditos ¿no? o sea es cuidar esos aspectos y además cuidar tus partes cuidar lo que estás tocando hay canciones que si se te va una nota en un click en una frase o algo ya se te fue toda la sección de la canción si hay es bastante demandante en ese sentido es memorizar mucha música es memorizar muchísima melodía muchísima muchísimos recursos estructuras secciones de todas las canciones memorizarlas tocarlas pero además en tiempo real ir cuidando todo lo que ella va haciendo entonces estamos vamos a decirlo un poquito como encuerados en ese sentido no estamos como tan cobijados por un bajo por un teclado por unas secuencias por coros por metales por una batería o por otro guitarrista eres tú solito y ella entonces tienes que hacerlo funcionar así al 100 oye mira aquí Antonio Pérez te pregunta esta está buena ¿eh? ¿qué opinas sobre el exceso de oferta de músicos y la escasez de demanda de dicha profesión así como la falta de estabilidad económica que emana al dedicarse de lleno a la música la falta de presentaciones de ley y ofertas de trabajo formales para el gremio wow muy buena pregunta eso es lo que hablaba yo un poquito igual cuando hablamos un poquito de Beethoven de Mozart de cómo en su época hicieron ciertas cosas tuvieron ciertos alcances pues mucho de eso dependía de la estructura social en la que ellos se desenvolvieron tanto ellos como artistas como los públicos o sea no es lo mismo que un Zeppelin haya alcanzado el trancasasazo en los 70's a que ahorita una banda del mismo corte o del mismo estilo lo vaya a hacer o sea no es lo mismo los tiempos han cambiado muchísimo siguen cambiando y eso conlleva a que cambien las expectativas o cambien las posibilidades tanto para nosotros como músicos como para las audiencias o las potenciales audiencias que pudieran reengancharse con lo que hacemos lo que sí hay que decir es que oportunidades hay o sea trabajo hay si hay realmente ofertas si hay realmente demanda pero muchas veces esa visión muy larga o muy corta que pertenezca de nosotros hacia eso pues va a depender mucho de donde vivimos de cómo se mueve la gente ahí de cuántas bandas hay de cuántos músicos hay ahí o sea si tú percibes eso y a lo mejor estás en una localidad o estás en una ciudad o alguna entidad donde hay pocos músicos pues obviamente es a lo que tú estás expuesto pero vete a Ciudad de México por ejemplo hay gente tocando en todos lados en hoteles en bares en antros en teatros en donde quieras entonces va a depender mucho de eso yo no generalizaría esta situación basada en mi propio plano de realidad inmediato claro no puede ser así porque te dirían este tú pues con tu privilegio exactamente hablé de eso hace poco también en voz del oculto de que como para muchos es no pues es que la música es para pinches privilegiados y hijos de papi y juniors y no no es así no es así y no es que quienes estamos a lo mejor actualmente teniendo trabajo estando en una gira o teniendo estar generando produciendo cosas pues no quiere decir que lo empezamos a hacer ayer somos gente que llevamos mínimo 20 años haciendo esto y de esos 20 15 no cobramos un varo exactamente exactamente o teníamos que pagar para tocar el otro día me dijeron este no tú te dedicas a lo que te dedicas porque tus papás te pagaban avión privado y y Calvin Klein y yo güey yo no soy Calvin Klein o sea esa es la cosa que cuando normalmente tenemos esa percepción es porque en donde estamos las cosas están ocurriendo de cierta manera que nos hace verlo así por supuesto pero eso no podemos extrapolarlo a todo el país no o sea no podemos decir que a lo mejor en un municipio del estado de Querétaro por decir algo no hay movimiento musical no hay bandas no hay oportunidades o no se apoya o no hay el consejo de cultura no apoya o gobierno no apoya pues no quiere decir que el país esté así claro entonces sí habría que primero ubicar en donde estamos qué está sucediendo ahí y entonces sí a lo mejor hacer una comparativa ok eso está pasando aquí pero en Aguascalientes está diferente en Zacatecas está diferente en Nuevo León está diferente qué haces normalmente cuando en tu entidad cuando en tu ciudad tu municipio etcétera etcétera no ocurre nada o no ocurre lo que tú esperarías te tienes que mover sí ¿por qué? porque va a haber una entidad donde sí está ocurriendo algo y tienes que irte para allá yo conozco muchísimos músicos por ejemplo de Mérida de Yucatán excelentes músicos todos guitarristas bajistas bateristas pianistas de todo que han tenido que salirse de Mérida a la capital para empezar realmente a crecer pues los Loyo Sintec este sí 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 o sea sí no yo o sea de músicos de instrumentistas no hay está Kike Escalante baterista Garduño Raúl este Manuel perdón Manuel Garduño bajista ¿apoco Manuel Garduño es de Mérida? él es de Mérida órale no me sabía eso sí Robin Blanco es de allá también Algererosa es también de allá Mike Passos es de allá y estoy hablando de con los que yo he trabajado pero hay muchos que no conozco mucho que también tuvieron que salir de allá entonces si es un poco así no no generalizarlos sino a lo mejor sí ser un poquito más regionalista en ese sentido de decir aquí sucede esto pero acá no sucede esto claro es así y así es yo creo que en todo el mundo oye mira aquí Pimentel Serguei que ahora esta esta muchos la hicieron aquí dice Pimentel Serguei que te cuente la anécdota cuando audicionó para entrar a coda tú ibas a entrar a coda sí 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 esto aquí me remontaría yo cuando te conté lo de piloto ajá o sea 2000 2002 2002 yo entré a Fermata ah sí fue cuando entraste a Fermata en 2002 si es cierto piloto se va a Operación Triunfo sale de Operación Triunfo y me dice güey conocí a la manager de coda y resulta que están audicionando guitarrista porque Toño Ruiz ya no estaba Toño Ruiz ya estaba haciendo cubo en aquel entonces o estaba grabando creo ya el primer álbum o ya lo tenía no recuerdo y estaba tocando con coda un guitarrista argentino el Negro García pero el Negro García ya se iba a ir de la banda entonces estaban buscando a un guitarrista que entrara en su lugar y a mí me dice piloto vamos a hacer esto güey yo te ya te recomendé con Lilian de León que era la manager en aquel entonces no sé si siga siendo me dice lánzate lánzate a la audición va a ser en casa de Chava de Chava de Coda el cantante y pues si quedas pues chido adelante si no quedas vente conmigo a la gira del disco que me hizo BMG y efectivamente fui bueno me llevó me llevaron mis papás me llevaron mis papás desde aquí de Pachuca este iba nerviosísimo mi papá me acuerdo me llevaron y pues ya llegué llegué con mi ampli llegué con mi guitarra y que tenía yo 19 años 19 creo que si recién cumplidos 18 19 no sé y pues yo llegué y a tocar y a darle pero pues compadre o sea chavo de Pachuca 10 ni 20 años tiene este pues si fue así como brother tocas muy bien tocas muy padre pero que crees que necesitamos a alguien ya pues con más catorrazos y tú todavía no los tienes entonces sí fui audicioné fui después como a una reaudición y ahí es ya cuando Chava me dijo ¿sabes qué? estás poca madre lo que haces y estás súper chavito pero si estamos tras alguien que ya haya estado más en el business y lo entendí ya lo entendí dije sí claro yo no he salido de Pachuca realmente yo he tocado nada más ahí y sí fui honesto conmigo mismo y dije sí bueno estás preparado para un gig así pero qué chido que desde esa edad ya te estabas fogeando con los perros sí me aventé me aventé y además no o sea además también fue muy me impuso mucho psicológicamente perdón no 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 está bellísimo aguas ahí me dice este fíjate que pensé también en eso yo oía coda desde mediados los 90 o sea oír el solo de aún en el radio era alucinante para mí ya tocaba yo y de repente pensar en güey vas a audicionar para la banda de Toño Ruiz entonces eso también para mí fue como sí me atemorizaba un poquito y fíjate qué cagado ya después conocí a Toño de hecho él mezcló mi disco solista un genio el buen Toño un genio él lo mezcló en 2008 pero lo fui a ver para en 2007 lo fui a ver a una clínica que dio en una escuela de música en Coyoacán creo estaba ahí lo conocí y le dije oye Toño mira pues te sigo desde hace mucho tiempo sé de coda y me encanta la banda y te he visto en la tele tu guitarra con con los cuadritos así como ya ves que tiene un así un trampero de ajedrez y este y bueno pues ahí le dije estoy grabando mi disco pues me gustaría que me lo mezclara y que echemos ahí la colaboración y ya hablamos de números me dice cuánto es me dijo que sí a partir de ahí empezamos a llevarnos muy bien le conté que había yo audicionado en 2002 para Coda y me dice no mames me hubieras dicho yo les hubiera dicho que te metieran a ti de haber sabido que eras tú pues le digo a Chava que te metiera a ti y este pero pues no no sé no pero también yo lo entendí que no era mi momento no era mi momento para entrar a un a un a un trabajo así necesitaba yo pasar por otras cosas necesitaba yo aprender otras cosas circular por otras rutas y hasta 2008 ya pude entrar a un una gira ya grande y todo y sí tuvieron que pasar cinco años más no y yo audicioné para Coda audicioné después para Rayleigh audicioné para para varias varios proyectos pero no era el momento claro sí tu momento era después y a lo mejor iba yo y tenías que vivir otras cosas exacto a lo mejor iba yo con las rolas bien puestas tocando bien sonando ya bien ya sabiendo qué onda con todo esto pero no llega hasta ahí o sea hay que entender eso que no basta con llegar con un buen equipo no basta con llegar con todo este dominado y súper bien sonado no no para ahí no para nada más con ser un buen ejecutante no hay que también saber qué onda con cómo te conduces sí con la gente porque así es como te van a percibir si te perciben callado temeroso raro pues no les va a vibrar bien no o sea van a decir no necesitamos alguien que hable más necesitamos alguien que esté más pilas entonces eso me lo fueron dando los años hasta que ya pude como conducirme de una manera más menos introvertida diría yo que fíjate que reforzando eso que dices mi querido César platicaba la otra vez con mi amigo Mike Cerda que él es director musical de Maluma ok y yo le preguntaba oye güey y en qué te fijas para seleccionar a los músicos trae una banda brutal Maluma el guitarrista Santi Torres ajá es de los mejores guitarristas latinos que he visto en los últimos años es una locura entonces le pregunté a Mike ¿cómo le haces? dice güey en lo primero que me fijo más allá de lo musical es que sepan convivir porque tienen que aguantar una gira de un año güey exacto o sea me decía gente que toca chido hay miles pero gente que te aguante un año en un tour en donde le vas a ver la cara a ese mismo equipo todos los días y vas a desayunar comer y cenar con esa gente esa ese es el perfil que se necesita para un artista como en este caso Maluma totalmente de acuerdo lo mismo decía Steve Buddy en alguna ocasión porque le preguntaban igual ¿cómo le haces para elegir a los integrantes de tu banda? para acompañarte en las giras dice pues lo primero es que entiendan que esto es una familia que todos vamos a ser una familia que vamos a estar en los aviones en las vans en los tourbusters en los hoteles en los venues en los camerinos y tienes que estar abierto completamente a convivir con esa familia que va a ser tu familia por unas semanas a lo mejor unos meses o incluso años ¿no? entonces dice para poder trabajar conmigo no puedes ser una persona miserable así lo dice si eres miserable probablemente vayas a comprometer la gira completa ¿sí? al no saber convivir al no saber llevarte con los compañeros de la banda con el crew ingenieros la gente que está en la parte administrativa también es importantísimo eso no puedes subirte a un tour siendo una persona miserable ¿no? Mira aquí Hugo Piña ya vamos con las últimas dice he estado esperando esa entrevista la pregunta sería ¿qué cree que deba pasar en el rock and roll para que vuelva a ser un género dominante como en décadas pasadas? órale está dura a mí me gustaría saber qué piensas tú al respecto ¿yo? primero ¿qué crees que tendría que pasar? perdón por rebotarte la pregunta si la flecha te llegó dura a mí a ver yo que creo que debería de pasar yo creo que lo principal es que esa gente que se queja de que no hay rock recapacite ¿cuándo fue la última vez que fue a un bar a ver una banda tocar en vivo? ¿cuándo fue la última vez que se salió de las bandas con las que creció para darse la oportunidad de conocer algo nuevo? y eso ¿cuándo fue la última vez que compraste un disco de una banda que hizo una venta de garage para grabar su disco? porque me parece que que es invertir en el futuro escuchar a nuevos artistas entonces ¿cómo vas a esperar que lleguen artistas nuevos si los últimos ocho tickets de un concierto ha sido para bandas que fueron de los años 80? entonces yo creo que eso es lo esencial porque siempre van a haber bandas nuevas la cosa es que el monopolio de las bandas nostálgicas y voy a decir nombres Caifanes Panteón Rococó Molotov Fobia Zoé la maldita vecindad Café Tacuba es un cáncer ese monopolio en el sentido que es un cáncer generado por los fans si si claro directamente porque eso acapara toda la escena y no permiten que las bandas chiquitas crezcan porque si te das cuenta las bandas que suben son apadrinadas por ese monopolio de bandas porque las produjo el guitarrista de tal banda pero eso es lo que yo pienso ahora he de confesar y siempre lo he dicho que yo no soy un gran consumidor de rock pero por lo que he visto esa sería mi perspectiva inicialmente consumir a bandas nuevas realmente ir a bares a descubrir bandas nuevas totalmente de acuerdo y es que si parece que no las hay porque muchas veces se cierra uno en decir es que no hay bandas es que no hay nueva música no si las hay pero es que no las estás yendo a ver porque a lo mejor te dicen no pues hay una banda que viene a tocar de no sé de Guadalajara y viene aquí a Pachuca y esos güeyes quienes son pues en su casa los conoces viene Iron Maiden al Foro Sol ah voy a ver a Maiden ese es un problema del lado de la audiencia es correcto pero las bandas o sea las bandas nuevas los jóvenes músicos las propuestas más nuevas ahí están o sea sí las hay pero ciertamente se le sigue dando más peso como tú lo dices pues a los viejos lobos de mar se le sigue invirtiendo ahí ¿por qué? porque la nostalgia vende y en todos los géneros qué buena frase sea en el rock sea en el pop sea en lo que sea la nostalgia ahorita es lo que está vendiendo durísimo lo que sonaba hace 20, 25, 30 años se hacen nuevas versiones y hay gente haciendo giras con eso y está bien o sea finalmente es una forma de mantener vigente y en movimiento la música y el espectáculo de la música en vivo pero yo creo que la manera de que nuevas propuestas nuevas bandas nuevos artistas y de rock hablando sobre todo aquí del rock es dejar de pensar pendejamente que el rock ha muerto exactamente eso es lo primero porque no está muerto no lo quieres ver no lo quieres ver o estás muy acostumbrado muy apegado a tu rock a tu rock de los ochentas a tu rock de los noventas hay rock ahorita hay bandas de rock en todo el mundo hay bandas de rock el rock no ha desaparecido y no se ha muerto lo están matando los mismos fans al decir que el rock ha muerto desde hace no sé cuánto y el rock está claramente presente ahí que no esté en el mainstream no quiere decir que no exista si quieres que pase al mainstream promuévelo totalmente y es que eso depende de nosotros de la audiencia la audiencia decide a ver si Bad Bunny es el más grande del mundo es porque así lo decidió la gente correcto entonces yo creo que el rockero debe de ser consciente que en sus manos está el poder de colocar a nuevos artistas entonces si el rock ahorita no está en las primeras listas pues es porque así lo decidió la audiencia no porque no haya rock puta ahorita yo creo que hay más rock que en los ochenta te lo puedo firmar por la facilidad de grabar música exactamente exacto o sea ese acceso que se tiene a nuevas posibilidades y tecnologías no pues quiero grabar un sencillo de rock una rola sí la grabo la subo a plataformas pero pues no va no va a llegar la gente a oírla solita o sea tú como creador de ese material es tu tarea y casi casi es tu obligación promoverlo y que quien se enganche con eso quien resuene con tu propuesta lo promueva también y lo divulgue pero si si no se divulga si tú crees que tiene la gente tiene la responsabilidad de llegar a tu página de Facebook o a tu Spotify por sí sola pues no va a suceder absolutamente nada y si esa gente en vez de promover esa nueva propuesta sigue escuchando lo mismo de siempre pues tampoco va no va a haber no va a rodar la bola y eventualmente si llegaremos a un punto en donde ya no hayan tantos espacios para el rock o sea porque si a ver la música es una industria que genera dinero y tiene que generar dinero y un chingo de dinero además genera muchísimo dinero pero pues si la gente está eligiendo otros géneros pues eventualmente espacios como el Vive Latino pues tendrán que optar por llevar a artistas de otros géneros para poder llenar esos festivales no y ha estado pasando ya con varios festivales de ese corte que si se han se han vuelto un poquito más diversos precisamente para tener un mayor acaparamiento de público que no lo veo nada mal además está padre poder ir a un festival donde ves a no sé a Moenia y de repente ves a no sé a Gwen Stefani de repente y de repente ves no sé a SectaCore también por decir algo y que la gente que está yendo a ese evento con tal diversidad se lleven bien entre sí y no empiecen a ya tirarse gabarrazos entonces eso está padre pero pues quieres puro rock bueno o quieres ver puro rock en los headliners ahí pues promuévelos escúchalos investiga que hay de nuevo y de preferencia que también el que está haciendo la propuesta se ponga igual las pilas y lo lance para arriba no se trata de hacer el single o hacer el EP colgarlo en un Spotify colgarlo en plataformas y que la gente llegue solita entonces es trabajo en conjunto del que crea la música y del que la va a consumir es correcto tú la creas mándasela estos güeyes acá invítalos a que la consuman ya la consumiste te gustó reparte eso a los demás también entonces pues es lo que antes se hacía con los cassettes ya grabé mi demo ahí te va y de mano en mano llegaban a a lugares inimaginados y ya fue fue parte del éxito de muchas de estas bandas hablando del rock fue eso grabo mi demo para acá para acá para acá y ahora mando uno para allá este se lo mandamos a tal y a tal y yo creo que era la parte crítica del alcance en aquel entonces ahorita si bien no lo vas a hacer con cassettes o repartiendo demos en cassettes pues están tus redes aprende ahora a manejar tus redes solas no van a caminar y creo que ahorita en ese sentido puede llegar a ser un poco más sencillo en el sentido de puta yo me acuerdo colegas que se dedicaban al rock que ahorita son bandas enormes enormes iban a reactor bueno en ese entonces era no sé antes de reactor que era radioactivo radioactivo con su demo físico a buscar al wey que programara y ahorita pues lo puedes hacer tuiteándolo chingalo día y noche y algún día te va a contestar wey digo así esa es mi perspectiva no pero ahora el otro día justo julian andré me decía algo cierto pues wey back to basics armar este tocadas hacer nuevos hoyos funky este pedas pues wey no siguen existiendo o sea si eso se sigue estilando no de alguna manera pero el grueso de la gente el grueso de la población está volteando hacia otros lados no porque pues porque está tan de repente tan presente si en una en un teléfono en una compu en anuncios en espectaculares en anuncios incluso de youtube está muy de alguna forma muy fragmentado no en haz de cuenta yo tengo esto aquí tengo este mosaico no y está fragmentado en mil piezas y están todas formuladas y todas estructuradas bajo esperando ciertos resultados no se por parte de la industria se corrobora que esa fórmula y ese esquema funciona y vende entonces bueno es esta la onda ahorita entonces duplícalo 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 y expónlo en donde más se pueda y que le llegue a la gente hasta por sálvase a la parte y que les entre por donde sea y vende shows 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 festivales y entonces pues obviamente eso al tener ese poder de convocatoria y al ser no rock vamos a decirlo así pues obviamente va a acaparar a mucho más audiencia ¿por qué? pues porque naturalmente está formulado para eso para que los ojos se dirijan hacia eso pero eso no implica que sea lo único que hay te gusta el rock eres rockero pues busca el rock y si lo encuentras promuévelo tú a tu manera ¿no? ahora voy a decir una verdad incómoda México no es un país rockero no para nada o sea si lo comparas con Argentina si lo comparas con Inglaterra con Estados Unidos a comparar o sea me refiero a números de per cápita no hay comparación o sea el rock en México es un grano de arena en el desierto que es el regional que es el pop entonces con mayor razón el círculo el gremio del rock se tiene que organizar más para hacer esta comunidad pero eso es lo que falla en lo que fallamos muchas veces hay que hacer eso hay que hacer comunidad hay que hacer como ciertamente no sé como campos semánticos del rock correcto hacer a ver aquí hay un elementito güey y vamos a rodearnos de todo esto y aquí surge uno y se rodea de todo esto entonces es como hacer células ¿sí? y que eso se empiece a propagar de alguna forma ¿qué pasa? o a qué me refiero en que hemos fallado nosotros al hacer esa dinámica pues en que los rockeros nos echamos mierda todo el tiempo todo es envidias güey porque no mi rock es el de a de veras tu rock es para sabes ¿no? entonces eso esa menta y hablando de México o sea ahorita que dices de cómo es ese o sea somos un grano de arena realmente por esa actitud que tenemos entre nosotros que nos despedazamos a nosotros mismos el rockero siempre va a tirarle a donde sea ¿no? y mi rock es el chido el tuyo no y el pop apesta y el reggaeton y el regional están de la chingada que feo pero pues eso no te das cuenta que eso influye directamente a que tu mismo rock se vaya para abajo cada vez más cada vez más y lo que tanto odias y aborreces se vaya para arriba sí porque al final del día a ver si yo fuese una IR de una disquera diría güey pues para qué le apuesto al rock si estos güeyes cada vez van menos a las tocadas este las reproducciones caen y vuelvo a lo mismo se monopoliza en distintos es bien chistoso el rock o sea porque pero si todo parte de eso y justamente el otro día güey yo veía una entrevista muy vieja de que salen en un programa Saúl Hernández y Alex Lora órale y güey o sea pues los güeyes tirándose mierda ¿no? bueno Saúl no tanto pero Alex así de nada pues es que a mí no me late tu rock porque pues no es acá claro ¿sabes? y es así como güey es rock digo o sea tírense buena vibra güey yo sé que igual los de rock urbano no van a opinar lo mismo que que los de Zoe que son un rock más fresón eso sí pero güey al final del día los dos comen del mismo plato güey exactamente creo creo habrá quien diga que no y es que te digo es tanto tarea de nosotros que hacemos la música que la interpretamos y es tarea también de la audiencia pues ser lo más empática y lo más objetiva posible ¿no? ¿por qué? porque si uno como artista porta esa bandera o porta esa actitud de mi rock es el chido y el tuyo no pues los fanáticos van a hacer exactamente lo mismo y van a y lo hacen y lo hacen entonces ah pues es que yo soy fan del tri y como Alex Lora dijo eso de Caifanes entonces es casi casi mi tarea ¿sí? odiarlos hablar de esa manera o expresarme así y al rato ya tienes a decenas y cientos y miles de personas con esa actitud que termina por enterrar las pocas posibilidades o aspiraciones que el rock actualmente aquí en el país tendría para volver a estar en el spotlight como en algún momento ¿no? es que yo sabes que yo veo como a las bandas como equipos de fútbol y tienen como sus barras ¿no? es lo mismo y es el fanatismo desequilibrado ¿sí? del que hablábamos hace lo decías tú hace rato claro el fanatismo creo yo bueno siempre lo he sostenido o sea el fanatismo sea en cualquier ámbito de la vida va a ser destructivo siempre pero dentro de esa potencial capacidad de destrucción de ese fanatismo puede haber equilibrio o sea puedes ser un fan acérrimo de algo de alguien pero si eres equilibrado pues va a estar cool o sea vas a poder dialogar ¿no? no vas a querer imponer cosas o imponer pensamientos o imponer ideas a diestra y siniestra ¿no? o sea si eres un fan equilibrado vas a poder entender de que a mí me gusta esto pero no porque a mí me gusta le tiene que gustar a todos los demás claro 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 creo que sería un buen punto de partida ¿no? pero respeto tu punto y tú respeta el mío exactamente no hay bronca a mí me gusta esta banda a mí no me gusta tu banda o tu artista o lo que sea tu propuesta no pasa nada no tenemos por qué agarrarnos a trancasos por eso ¿no? simplemente yo no interfiero contigo tú no interfieres conmigo y cada quien a lo suyo y si yo te respeto vamos a construir una una cultura de más tolerancia dentro de la música o sea podrá sonar muy soñador pero güey ¿cómo se concibió el rock en México? pues así güey era bien soñador ¿no? o sea mucho de esperanza porque los papás era idealista idealista si esa es la palabra ¿no? no necesariamente realista pero era idealista y dentro de ese idealismo creo yo que había mucha comunión o sea una huevo pensamos igual no vamos para allá no había confrontación lo que veo actualmente es que el fanático desequilibrado ¿no? o el el melómano ¿no? de repente o el musicólogo pues ya ve hay varios güeyes que no sé es que bueno soy etnomusicólogo porque conozco a este Chabela Vargas y güey yo sé a qué escuela fue Janis Joplin y cuál era la calle que cruzaba para llegar a su casa y agarrar el transporte casi ¿no? entonces ¿qué pasa con esta gente tan el fanático empedernido clavadísimo que no busca comunión normalmente lo que busca es confrontación sí sistemáticamente busca confrontación y decir lo mío sobre lo tuyo no lo mío y lo tuyo para arriba güey y es así eso se traduce al clásico América Chivas ¿no? al incidente este que sucedió en Querétaro con el Atlas y eso ¿no? es lo mismo es lo mismo es gente que lo que busca es confrontar todo el tiempo ¿no? es lo mío es mi equipo sobre el tuyo y ni se te ocurra decir lo contrario cabrón sí y eso es bien peligroso para que subsista el arte o sea porque aparte te voy a decir una cosa es César y güey algunos me mentarán la madre pero a ver el rock es un género que no tiene ni 100 años a ver y ya dicen que ya lo están matando ¿no? tendremos que esperar tendremos que esperar mínimo unos 300 años para ver si el rock realmente realmente impactó a nuestra especie sí 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 o sea si ves la cronología de la música o sea desde el clasicismo el barroco la música culta o sea entre lapso y lapso son cientos de años sí entonces güey no es tan importante el rock como tú piensas que lo es o que debería de ser te representó a una sociedad que estuvo más comunicada entre sí misma que hubo más globalización pero tendremos que esperar insisto mínimo unos 200 años de aquí en adelante adelante para ver sí si realmente impactó como creemos que está impactando o tuvo ese poder de de permear ¿no? como se como quizá muchos dicen es que el rock es tan bueno y es tan buena esa música que debería casi casi de impregnar todos los hogares en cualquier ciudad en cualquier parte del mundo ¿no? no es así no es así y esa va a ser normalmente para el rockero el rockero empedernido el fanático del rock pues va a ser una lucha bizantina va a ser siempre un intento de de yo defender mi causa defender mi bandera pero no va a servir de nada no va a resolver nada ¿no? yo creo que una una forma una una manera de uno digo a mí me encanta el rock yo yo la mayoría del tiempo estoy escuchando rock alternativo los 90 casi todo todo el tiempo estoy escuchando eso o rock nuevo de repente ahí en algunas en algunas ocasiones ¿no? pero soy más de del de los 90's ¿no? me gusta mucho pero bueno o sea eso no quiere decir que yo tenga que ponerme en una postura de decir ese es mi rock y ese es el chido y es el que debería de seguir prevaleciendo hoy en día no a mí me gusta eso bueno pues yo lo escucho ¿no? pero tú te gusta el rock a lo mejor todavía más viejo que el que me gusta a mí o a lo mejor el más reciente quédate con eso promuévelo no te gusta no lo bastardés no lo sobajes güey no lo sobajes no lo demerites simplemente no resuena contigo déjalo ahí está chido va a haber alguien que sí le va a gustar esto si te gusta a ti bueno promuévelo ¿no? esto me late a mí te lo paso ¿no? así era antes me gusta este cassette me gusta este disco este CD güey te lo presto tú lo quemabas y después se lo quemabas a tu otro brother de una banda de Bélgica ¿no? un trio ahí haciendo como música de Hendrix ¿no? yo que sé entonces esa creo que tendría que ser la misma fórmula no confrontar ¿no? no poner en lo mío va arriba de lo tuyo sino decir yo tengo esto que me gusta te lo comparto ¿no? escúchalo te gusta pues tú también haz lo posible por compartirlo ¿no? hablando del público por supuesto sí ya de las bandas bueno pues eso es algo que no está cada quien tendrá su fórmula ¿no? también para y es algo que no está al alcance también pues de los fans ¿no? ahí más bien es cuestión de pues en ciertos barrios en ciertos estados saldrán muchas bandas evidentemente hay estados en donde han salido más bandas últimamente gente como Guadalajara por supuesto Ciudad de México pero bueno eso ya es ajeno a los fans ¿no? cierto pues mi César ¿es oficialmente la charla más larga en el canal? no sé igualaste por un par de minutos a Paco Huidobro ah ok andaba por ahí también eh Paco y yo nos echamos tres horas y media tú ya estás en 340 pero sabes que de verdad nos pudimos haber echado nueve y no hubiéramos parado porque creo que tenemos visiones que concuerdan bastante y neta que chulada platicar contigo un placer un placer Javier muchísimas muchísimas gracias y pues a la orden si otro día se presta la ocasión podemos abordar otros temas hablar de otras cosas y o responder más preguntas de la de la de los suscriptores yo estaré encantado de estar aquí contigo definitivamente tenemos que pactar una segunda parte de mi César porque no se puede quedar esto así o sea entiendo sí o sea definitivamente entonces este en cuanto a la gente empiece a a escribir más preguntas podemos hacer una segunda parte y y ver también qué fenómenos musicales se van gestando en estos meses mi César va a estar interesante muy muy interesante y pues ojos y oídos bien abiertos ¿no? para todo y ser como el los testigos ¿no? de todo eso que se esté formando ¿no? que esté sucediendo en lo musical en lo artístico y pues en general ¿no? yo creo que todos digo como músicos como comunicadores como artistas etcétera pues estamos formados de eso pero pues no solo eso tenemos que estar formados de un montón de cosas que están a nuestro alrededor y que al final del día nos hacen los individuos que somos ¿no? no no es ser un ente encerrado en su propio en su propio rollo musical o en su propio rollo artístico lo que sea pues hay que salir a la calle también y ver qué está pasando ahí y y eso finalmente va a a aportarnos más a lo que hacemos ya como oficio profesión trabajo llámalo como quieras ¿no? pero si estar bien las antenitas siempre bien abiertas creo que perdón que te haya interrumpido creo que yo que hoy en día es bien importante ser testigos de lo que pasa no involucrarnos no batirnos de todo lo que está pasando pero si ser testigos y observar eso marcar una distancia y entonces si saber conscientemente cómo vamos a responder ante eso y creo que al mundo le está haciendo falta eso en general más capacidad de cuestionarse las cosas lo que está pasando cómo está pasando y nosotros cómo vamos a movernos alrededor de todo eso y me quedo con una frase bien chingona que dijiste que la voy a aplicar más ver la música como música neta eso me ha dado paz mental la neta que bueno más que una frase una visión de vida que está poca madre mi César no pues un placer que haya resonado contigo y pues a ejercerla ¿no? para para nuestro bien y el bien de la gente que que sigue lo que hacemos y pues tratar de eso no decir digo no le vamos a a decir a la gente cómo vivir cómo hacer su vida cómo hacer las cosas o qué decidir yo nunca nunca le diría a la gente es que tienen todos que ser este a la gente que me sigue no nunca le diría tú tienes que ser músico de sesión a fuerza no 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 quienes me siguen quienes están suscritos al canal o me siguen en redes no están obligados de ninguna manera a seguir mis mismos pasos es más yo les diría que no lo hagan yo les diría que se motiven se inspiren con lo que yo puedo ofrecer para que ustedes hagan su propio rollo y yo simplemente sea un un puntito ahí de apoyo para ustedes y ustedes sabrán para dónde jalar oye me acuerdo una frase que me dijo Zabo Romo le digo oye güey qué recomiendas para los nuevos músicos que estudian arquitectura así lo dijo Van Halen alguna vez ¿no? que le recomiendas a los músicos sean este sean abogados y contadores van a ganar más sí 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 mi querido César de verdad muchas gracias por tu tiempo una chulada mi hermano un placer si antes te admiraba ahora lo hago diez veces más por la visión que tienes es mutuo carnal estás haciendo una labor súper chingona estás rodeado de gente muy grande o sea me ha encantado ver entrevistas de gente que a mí me ha movido las fibras con su música con sus temas con su forma de tocar desde hace mucho tiempo verlos aquí contigo y también ahora poder ser parte de ese cartel hombre yo estoy maravillado muchísimas gracias ya eres del salón de la fama de tu amigo Javier Paniagua mi hermano ahí está la estrella te mando un abrazo querido César muchas gracias gracias a ti Javier cuídate